Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, me lata la mierda, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me queraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus pendejas Así es, yo te las toco, todas las rolitas también te las toco Dice hola, buenas tardes, me puedes poner la canción de cuerpo a cuerpo, saluditos, pero por su pollo Oye, ya va tu rolita, súbele cuerpo a cuerpo, ¡ah, qué rico! Ay, quédate, hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado, amor Chocar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho, quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Disfrútame Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos en el lecho Habitación a media luz Solito, solo, si yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Fuerzo a cuerpo viviremos este momento tan bello, el amor disfrutaremos en regados en el lecho, te compraré un apartamento con toda tu decoración y que únicamente tenga una sola habitación. Fuerzo a cuerpo viviremos este momento tan bello, el amor disfrutaremos en regados en el lecho. Fuerzo a cuerpo viviremos este momento tan bello, el amor disfrutaremos en regados en regados en regados. Ay, llévame contigo y por siempre, cuerpo, cuerpo, de corazón te quiero, oye, bombón. ¿Por qué me dicen Alana y buenas tardes? ¿Me puedes poner una de Río Grande? Ay, ya se están poniendo a dos para el jaripeo. Oigan, ya tienen su bota y su sombrero porque ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Con el alma hecha a pedazos y sin rumbo, muy herido el corazón sangraba de dolor, sin esperanza de encontrar un nuevo amor. Como la lluvia que riega en la madrugada, el que acaricia cuando menos lo esperabas. Nunca pude imaginar que pudiera suceder, tú llegaste cuando te necesitaba. Tenía tanta sed de amar y me diste de beber, fue un milagro que llegaras a mi vida. Recogiste los pedazos rotos de mi corazón, y le diste otra ilusión con tu alegría. Y llegaste tú, y me trajiste un mundo de felicidad. Me regalaste un amor puro de verdad, y ahora estoy seguro que lo nuestro no tiene final. Llegaste tú, y mi sonrisa ya jamás se apagará, porque tus besos son míos y de nadie más. Mi corazón está latiendo con hambre de amar, porque te amo con el alma. Ahora me sobra el valor, malvitarle a todo el mundo, que yo soy, dueño de tu corazón. Llegaste cuando te necesitaba. Hola, ¿cómo están? Esta noche queremos dar un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores. Southern Home, Horniture and Interiors, muebles de calidad, servicio excepcional. La única tienda de muebles de propiedad y operación local de Daquín. Visítelos en línea en Southern Home Forniture, daquín.com Daquín Auro Group, un concesionario de propiedad familiar con una gran selección de vehículos nuevos y usados. Taller de carrocería de servicios completo, repuestos, accesorios y alquileres disponibles. El amigable y bilingüe personal de Daquín Auro Group espera poder atender sus necesidades automotrices. Jorge Rivas Garage & Record. Cuando necesite un remolque, días, noche o fines de semana, llame a Jorge Rivas Garage & Record Service al 870-642-4158 para obtener servicios de remolque rápidos y profesionales. Trabaja con la mayoría de las principales compañías de seguro y también ofrece servicios de reparación automotriz, ajustes y trabajos eléctricos. Kawasaki of I-Double, ya sea para trabajar o jugar, Kawasaki of I-Double lo tiene cubierto con una amplia selección de tractores, remolques, cortadoras, vehículos utilitarios, go-karts, motocicletas y más marcas de confianza. Financiamiento disponible. Siga SE Off-Road Autoplex en Facebook o visítenos en línea en seoffroad.com. Southwest Arkansas Accounting Service. Servicios de contabilidad bilingüe y preparación de impuestos de expertos contables experimentados, confiables, atentos y flexibles. Fernando Valderas y su personal están listos para brindarle servicios fiscales, profesionales y los que puede confiar. Trilake Realty, sirviendo a familias e individuos en el condado de Xavier, Arkansas, que busca hogares, propiedades comerciales o de tierras. Bienes, raíces de inversión, alquileres o espacios para eventos. Visita Trilake Realty en Facebook para ver propiedades disponibles en... Bristol Custom Metals, los mejores fabricantes de metal, expertos en trabajos de arte en metal. Desde fogatas de metal personalizadas hasta escaleras de caracol de metal, pasamanos, letreros de empresa, corte de plasma y chorro de agua CNC, recubrimiento en polvo, soldadura y servicios de chorro de arena móvil. Obtenga un presupuesto en Bristol Custom Metals e en Facebook. San Juan's Automotive Repair. Estos especialistas en diagnósticos pueden llegar a la fuente de sus problemas automotrices con equipos de diagnóstico de última generación, combinados con experiencia en reparación automotriz. También ofrecen reparación eléctrica de motores, elevadores y reparación de suspensiones, frenos y servicios de transmisión de todos los modelos y marcas. Además de una inspección multipunto gratuita con cada servicio de cambio de aceite. Chiropractic Simply, The Queen y Brock's Book ofrecen atención personalizada uno a uno, tanto en inglés como en español. El doctor Kenneth Eriksen ofrece ajustes suaves, cuidado pediático y prenatal, acupuntura y ventosas, nutrición de grado farmacéutico y más. Alivie su dolor de manera no invasiva. Tuiste Times Outfitters, su casa, pesca, campamento, sede ubicada en The Queen, justo al norte de la intersección 7071, donde puede comprar nuevos rifles de caza, hacer que su arma o arco sea reparado y abastecerse de esenciales para la caza y la pesca. Decoración única para el hogar, regalos y joyas. Visítenos en Facebook para obtener actualizaciones, novedades y todo lo relacionado con actividades al aire libre. S&C Tire Shop No. 2 ofrece neumáticos nuevos y usados para cada marca y modelo de marcas en las que confía, como Michelin, Pirelli, Gullier y otras. Si no lo tienen, pueden pedirlo. S&C Tire Shop No. 2 ofrece reparación de neumáticos y frenos. Es la única tienda de neumáticos en el área abierta hasta la tarde, los siete días de la semana. El horario de la tienda es del lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Puedes encontrarlos en el 116 Sur Legsside Drive en The Queen. The Queen Self Storage, porque todos necesitan un poco de espacio a veces. The Queen Self Storage Squad ofrece una variedad de unidades de almacenamiento con fácil acceso desde Culling Ride Drive. Y no olviden la nueva ubicación North con 150 unidades de tamaño 10x15 y 10x20 en el 180 Old Highway 71 en The Queen. Visite TheQueenSellStorage.com en línea o comunícate con Brenda Sullivan al 870-582-1846 para obtener más información. Si está buscando cocina casera sureña tradicional, no hay un lugar mejor que Rise and Shine Café en Grannies, Arkansas. Ofrece una variedad de desayunos, almuerzos y cenas en un ambiente muy limpio y acogedor con decoración de granja y un servicio amable del pueblo pequeño. Para especiales diarios, ubicación y horarios, visite Rise and Shine Café en Facebook. En The Queen, Air Eva Clayton es principal proveedor de servicios emergentes de transportes médicos aéreos, operando un gran número de bases de ambulancias aéreas con membresías válidas en 320 ubicaciones en 38 estados con un piloto, una enfermera de vuelo y un paramédico de vuelo. 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Listos para responder a la escena de una emergencia médica para transportar pacientes en instalaciones médicas. Para tener más información sobre membresías, visite Air Eva Clayton 73 en Facebook o llama a Lori White al 870-925-1269. Guardia Nacional del Ejército de Arkansas, una educación universitaria es importante en el mercado actual, pero muchos estudiantes y padres se preguntan cómo podrán pagar. La Guardia Nacional del Ejército de Arkansas ofrece el 100% de la matrícula universitaria pagada, así como 50 mil dólares para la cancelación de préstamos estudiantiles y un salario mensual y beneficios. Con la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas, puede ser un héroe local, apoyar a su comunidad a tiempo parcial, cerca de su hogar, solo con un fin de semana al mes y obtener una educación sin contraer deudas. Del siguiente paso para comenzar su futuro, la próxima gran generación es ahora. La Guardia Nacional del Ejército de Arkansas Buenas tardes, tengan todos ustedes este jueves 7 de marzo del 2024 y empezamos la nueva temporada, hermano Oración. Aquí, hermano Francisco, una vez más estamos aquí en el Estadio de los Leopardos y el clima está entre que quiere llover y quiere se calma, pero está llegando un poquito de gente, pero apenas van a empezar las jóvenes en 10 minutos, las Lady Leopards van a estar protagonizando su primer, segundo partido en casa, ¿verdad? Sí, el segundo partido ya jugando las muchachas que desafortunadamente no han tenido una buena participación, pero así empezamos, ¿no? Parece que han jugado dos partidos contra Force Mid Northside, ahora no fui al torneo que hicieron en Lakeside, pero los que se han jugado aquí en casa perdieron contra Lakeside, contra Force Mid Northside. Y en hace unos días, un par de días, perdieron contra Nashville también. Ajá, apenas, el último partido. Y lo estaba viendo en el programa de TV en YouTube o en su broadcasting y de verdad que sí nos necesitamos practicar mucho con ellas o tomar más entusiasmo porque no tuvieron uno de sus mejores juegos, así es que necesitamos ver que esto se levante un poco más. Sí, bueno, así empezamos el año pasado de igual manera, creo que poco a poco van a ir agarrando este juego, acomodándose las muchachas, sabemos que unas salen, muchas salieron, muchas se graduaron y pocas son las que se quedan que anteriormente el año pasado estuvieron jugando y muchas se integran también al equipo. Y bueno, pues poco a poco se van a ir integrando. Y mientras podemos ver en la pantalla a usted en su casa, ¿dónde nos pueden, dónde nos pueden sintonizar? Sí, si lo quieren ver por televisión o por pantalla, estamos en The Queen TV, este, en YouTube. En The Queen TV, YouTube. Y si nos quieren sintonizar en la radio, estamos en KDQN AM1940. Y si es en FM, es 1, 104.5 en FM. Así es que vengan y apoyen a estos jóvenes, si no pueden venir al estadio. Y este, vengan, el clima, si quiere llover, no llueve. Bien, empezamos aquí, este, hermano Francisco, empezamos bien, mira, traemos a dos jovencitos aquí, a ver si cierran la puerta aquí. Tenemos a dos jovencitos que, ¿quieres platicar un poquito con ellos? Son de la high school, de middle school, pero están queriendo jugar fútbol, ¿ah? A ver, empezamos. Bueno, tenemos unos visitantes aquí en la, aquí en la cabina, pero antes vamos a, vamos a parar para entonar el himno nacional. Así es que empezamos, ahí está la bandera. Y uno de los orgullos más grandes que tenemos aquí en The Queen, que en nuestras generaciones, aún nos han enseñado a nosotros los papás, a guardar respeto. A pararnos, ponernos de pie en ese momento de, de honor a la bandera y de honor a esta nación, que nos ha dado mucha bendición, que nos ha enseñado otras culturas. Así es que empezamos con el himno nacional. Me da gusto ver a toda la audiencia, ponerse de pie, guardar respeto. Y en la mayoría somos latinos. Eso habla muy bien de todos nosotros, de nuestros hijos. Y Dios bendiga América. Amén, amén, amén. Así es que. Estamos entonando el himno nacional. No se oye mucho aquí adentro. Porque está siendo tocado ahí en el estadio. Nosotros estamos en la cabina. Pero aquí desde la ventana me da gusto ver a la gente ya grande. Gente que no crecimos o vivimos aquí. Por toda nuestra adolescencia y la vida adulta. Así es que tengo tres minutos, dos minutos, para que les hagas unas preguntas a estos muchachos. Claro, que si con quién estamos en esta tarde aquí en cabina. ¿Cuál es tu nombre? Con Daniel. Daniel. ¿En qué grado vas? En el ocho. En el ocho. ¿Qué tal vamos en las calificaciones? Ahí vamos más o menos. Ok. ¿Cuáles son tus expectativas ahorita en el equipo ahorita? ¿Qué esperas tú? ¿Qué les deseas? Vamos a hacerlas. ¿Qué les deseas a los muchachos? Que le echen ganas y que ganen. Que le echen ganas y que ganen. ¿Cómo lo miras este año? ¿Volvamos a ser campeones? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Qué tienes en esa parte? ¿Qué te deseas a los muchachos que te jugaron, verdad? Sí. ¿Quién es de él? Giovanni Aguilar y de Iseguilar. Pero no sé si jugamos a otro. Ok. Pero sí, hay muchos primos, ¿verdad? Sí. ¿Tienes a Luis? Tengo a Luis, Juanito, César, Carlos y Erwin. Ok, sí, varios, varios, güey. Mucho gusto, hijo, eh. Es hijo de este Rubén, Rubén Aguilar. Un saludo a mi amigo Rubén. Aquí estamos con otro muchachito de la... ¿Qué grado va? ¿Verdad? 8th grade. En el octavo grado. ¿Where are you from? Where are your parents? Oh, we're from North Carolina. North Carolina? Yes, South Carolina. Oh, you got any other languages? Uh, I speak, uh, Cambodian. Yeah. ¿You're going to play soccer? Maybe, yeah, make sure. All right. What do you decide for the Leopold State? Huh? What do you want for the Leopold State? Let's go out there and win. All right. Echenle ganas a sus estudios, hijos, eh. Y los queremos ver aquí en la próxima, en los siguientes equipos saludos. Y bueno, así se despiden nuestros amiguitos aquí con nuestros estudiantes que se hacen presentes. Entonces, estamos aquí en el Estadio de los Leopardos. Es la fecha, ¿eh? El 7 de marzo. Ahí, ahí, apóyanos un poco, es nuestro primer partido. Si quieres vernos por, si estás en la radio y tú dices, lo quisiera ir a ver, o tengo ganas de verlo y no puedes estar aquí en el estadio, puedes vernos en vivo en The Queen TV, en YouTube. Ahí puedes verlo, es gratis y puedes ver, jugada por jugada, lo vamos a tratar de narrar lo mejor que se pueda, ya que es muy difícil narrar los partidos de jóvenes, especialmente de colegio. Sí, 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 hacemos lo que podemos, este, sintonícenos, háblenle al vecino, si vas manejando, escúchanos ahí, un saludo a todos los que están siendo partícipes de esa transmisión. Ya anteriormente, el hermano Horacio decía por dónde nos podían escuchar. Y por lo que podemos ver, a la mitad de la cancha ya el coach Sloan dando sus instrucciones, el árbitro preparándose al terreno de... Pues queremos mandar un saludo a patrocinadores que patrocinaron los programas que estamos viendo, que es Taquería El Paisano, saludos a todos. Súbalen el volumen, ¿verdad? Que le suban el volumen ahorita que vamos a estar, este... No, 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 tú, que le suban allá. Súbalen allá en la Taquería El Paisano, súbalen, súbalen volumen para que todo el pueblo que viene a comer ahí a sus ricos tacos, oigan que se está jugando el fútbol aquí en Dicuén. Ya estamos por comenzar, pero rápidamente vamos a decir algunas alineaciones, usted me acompaña con la segunda página, ¿qué le parece? A ver, en las mujeres, empezamos. Vamos con el número uno, Elise Baena, Abril González, con el número uno también, con el número dos, Jey Tatum, con el número tres, Alexa Monroy, con el número cuatro, Ken Lee Ward, con el número cinco, Stephanie Villeda, con el número seis, Mega Buendía, con el número siete, Yaminé López, con el número ocho, Marely Meréndez, con el nueve, Irani Álvarez, con el nueve, Magali Moreno, con el diez, Lizeth Baltazar, con el once, Hailey Hernández, doce, Ailín Hernández, trece, Marlene Tellez. Catorce, catorce, Rafael, quince, Johanna León, dieciséis, Ailaya Villarreal, diecisiete, Dulce Estrada, dieciocho, Daisy Hernández, dieciocho, Vianey Domínguez, diecinueve, Leile Mendoza, veinte, Victoria Saldívar, veintiuno, Eli Pérez, no, son bastantes, veintidós, Ixel González, veintitrés, Kina Ferguson, veinticuatro, Nancy Martínez, veinticuatro, Kady Nágera, veintiséis, Kimberly Sánchez, veintisiete, Marta Jaramillo, veintisiete, López, veintiocho, Dominguez, veintinueve, Yanely Martínez, treinta, Esmeralda Flores, treinta y dos, Jocelyn Luna, treinta y tres, Jennifer Friday, treinta y cinco, Marrufo, treinta y seis, Karra, Karra Hernández, treinta y siete, Lisbeth Bravo, treinta y ocho, Alonda Candedón, treinta y nueve, Nexa Díaz, cuarenta, Olly Caswell, cuarenta y dos, Gabriel Aguilar, Azulín Ponce, la portera, Azulín Ponce, la portera, y Adelín Trejo, la sustituta, Barbie, Barbie Barba, Aliso Quiroz, y París Hernández, y comenzó el juego. Y estamos, saque de bando por parte de la derecha, saca el equipo de Cosa Todd. Aquí estamos en, en, eh, eh, sintonizándose en Dicuín TV, YouTube, está, estamos dando jugada por jugada, tratando de llevarlo mejor a sus casas, a sus trabajos, o sea. Juego por oportunidad de gol, dispara el equipo de los Leopardos, recuperación de la saga Leopardos. ¡Golazo! 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 No, me parece que fue, este, Aileen Arnúñez. ¡Golazo! 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 Una jugada que viene de rebote en la defensa, no pudo, eh... Fue una de ellas, mire, se nos hace complicado ver los números, y estamos muy lejos de las jugadoras. Se nos hace muy lejos porque, pues... No se puede avisar bien desde aquí. Más que nada, su cabello cubre el número de las jugadoras, y no pudimos seguir, yo pensé que era el número cuatro, pero no. Me parece que fue Aileen, eh, pero no me hagan caso. Bueno, viene en la número trece a la defensiva Mega Buendía, sacando ese balón, y es saque para el equipo contrario. Tuvo que ser este, porque era de un solo número el que la anotó. Y no hay cuatros, ¿eh? No. No hay cuatros ahí adentro. Sí, parece que fue Megan. Viene la defensa del número tres. O no, fue aquella. Bueno, fue una de las once que están en el juego. Estefany, por parte de la derecha, llevándose a una, manda, puede mandar el centro, recuperación de la defensa, y saque de banda para el equipo Los Lepardos. Estamos viendo un juego muy rompe... que están solamente rompiendo, no están tocando, no están deteniendo la pelota. Viene un pase de Estefany para el centro, oportunidad de gol con Telles, un número trece, manda el centro, que se le hace fácil a la portera. Así es que, mira, otra vez, va a despegar sin rumbo, y ahí dividen la pelota mucho, ¿eh? Cásata. Viene el despeje de la defensa, que no pasa antes de la media cancha, recuperación de Los Lepardos, manda el peso, el pase esta Aislin, que se va para el saque de meta para el equipo contrario. Otra vez, Dicuín está agarrando todos los balones ahí atrás, cuartos de cancha, y sabe lo que va a hacer la portera, ahora ya le toca despegar, y es el mismo proyecto. O sea, Dicuín, si sigue así, va a venir goleando a estas jóvenes. Saludos para todos los de Wix que nos están oyendo aquí a través de Dicuín TV o de la KDQN. Recuperación, equivoca el pase de la portera, y por poco le hacen el segundo, Hayley Hernández, me parece. Saludos allá a los de Wix Arkansas. Un saludo a todos los que están escuchando, claro que sí, en Wix, Drenis. Si nos están viendo, compartan y vean para que otros puedan ver a sus hijos, a su escuela, en Dicuín TV, YouTube. Bien, la recuperación, Megan, Hayley, recupera ese balón, balón para Megan, puede mandar el pase, equivocación. Recuperación de la saga contraria, que se va a un mal control de balón, sigue, no, sigue el control en terreno de juego, el balón. Recuperación de Daphne para su defensa, nuevamente puede a recuperar el balón, el equipo de Cosatot. Megan Buendía para la izquierda con Tellez, número 13, puede mandar el pase, así lo hace, a manos del portero. Y está llegando poco a poco el equipo de los Leopardos. Así es, ¿cómo ves, hermano Francisco, el juego cómo ha empezado? Muy poca acción, pero mucho balón para Dicuín, ¿verdad? Sí, sí, el control ahorita, hasta el momento, lo ha generado el equipo de Dicuín. Hasta el momento, el equipo de Cosatot no ha pasado al medio campo. Wow. Y tenemos saque de banda para el equipo de los Leopardos, no, anteriormente marcó, creo, falta. No, es balón para el equipo contrario por parte de la izquierda. Recuperación de la defensa, rompimiento a media cancha. Lo controla el balón el equipo de Cosatot. Equivocación del pase, viene para la parte derecha, con Daphne Villeda. Daphne Villeda nuevamente para su defensa. Y es balón para el equipo de Cosatot. Para todos los que nos están viendo, que se acaban de meter, ya sea a la radio, a Dicuín TV, YouTube. Estamos ganando 1-0, gol, se lo vamos a acumular por el momento a Megan. Y se anotó en el minuto 4 de este partido. Viene Tellez por parte de la derecha, toca para Hailey. Hailey puede devolver al balón, habrá situación de peligro, se lleva una. Puede tirar o mandar el pase, situación de peligro para Daphne. Leopardos, siguen. Rompimiento de la defensa, me parece que hay mano. Sí, esa era una mano a la hora de voltearse. A favor del equipo de Cosatot. Igual, no han podido pasar todavía el medio campo de Cosatot, no han podido pasar el medio campo. Las ladies Cosatot, las ladies sigo, no han podido pasar. Se ve que su medio campo no está siendo fuerte, o está siendo más fuerte el de Dicuín. Recuperación de Megan, buen día, para el número 13. Tellez por parte de la izquierda, manda al centro. Recuperación nuevamente de Buendía. Buendía manda al centro, que pueda romper la defensa, equivocan. Hailey mete el tiro, que se va desviado para saque de meta. Saque de meta, otra vez. Es como el tercer saque de meta que tenemos para, y sabes qué es lo que me está cayendo de raro. No sé si tengan un entrenador, las Lady Eagles, pero dejan sacar a la joven a la portera. Y está llegando a un poquito menos de tres cuartos. Y mira, tenemos dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de Dicuín, esperando el balón ahí. Y ya, como saben que no le llega muy lejos, viene recuperación del equipo Dicuín de oportunidad de gol, que es casi hace en el autogol. Se presionan las muchachas. Ya sabes lo que te digo, o sea, ya le agarraron, ya le tantearon, pero no hay un cambio entre sus jugadoras. No tienen la opción del fútbol a su nivel, que no pueden, debería de sacar otra persona. Porque apenas si la sacó del, de la caja, y hubiera sido muy, la jugadora que la agarró hubiera sido un poquito más conocedora, hubiera notado el gol. Tiro de esquina, vete en el centro, rompimiento de la defensa, puede tirar, Geli, que se va arriba del arco. Oportunidad de gol. Pero está llegando el equipo de los Zopardos. Sexto. Están llegando poco a poco y generando oportunidades, errores del equipo Cosato nuevamente, despeja la portera, que a sus tres cuartos de cancha no la llega muy lejos. Ejérase el equipo de Dicuín presión. Otra vez. Y de ahí no han salido, hermano. A ver, a ver, ¿qué es lo que cambiarías tú si fueras el coach ahí? De las... De las Eagles. De las Eagles. Híjole, está hasta el momento. Las otras, las 11. No, 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 pobre. Viene rompimiento de la defensa, recuperación a media cancha de las Eagles. Vienen, no hacen bien el control para Bravo, rompimiento del equipo de los Leopardos para el lado izquierdo. Haley, cabeceando, intentando el control a media cancha, recuperación de las Eagles. Pueden generar por fin una oportunidad. Pero viene Bravo controlando bien la defensa de los Leopardos para hacia Stephanie por parte de la derecha que antes anticipa la defensa. Saludos a todos los que nos están oyendo aquí en la ciudad de Dicuín. Hoy estamos jugando aquí en el estadio de los Leopardos. Oportunidad de gol, Haley. Mete el centro, tiro. Se va, nadie llega a cerrar esa pinza. Estamos, está llegando un poco la gente, pareciera que no iban a presentarse. Y por los paraguas que veo, yo creo sigue chispeando afuera, ¿eh? Sí, sí, es una lluvia media. Se dice chispeando o... Llobiznando. Llobiznando, chispeando. Llobiznando, chispeando, aguacereando poquito. Llobiznando, aguacereando. Pero aquí estamos, mira, si hay una buena entrada para estar el clima, si hay una buena entrada. Y lo que comentó usted, Manuel, si lo que se pudiera mejorar es que sí le dieron la oportunidad a alguien más a sacar el balón. Pero viene el equipo de Costa, por parte de la derecha. Anticipación de Telles, controlando ese balón para Haley. Haley puede mandar el pase. Para Ailín, así lo hacen. O para Stephanie. Stephanie puede mandar el centro nuevamente, que se va desviado. Y la intentó, así era, pero el... Corner, el centro fue... Bueno, queremos mandar un saludo. Me imagino que... Hoy he oído que la jovencita Telles está teniendo alta actividad. Me imagino que ha de ser la hija de Miguel Telles. Sí, sí. Saludos para Miguel Telles, que nos está escuchando en este momento. Mira, otra vez. No salió ni de la caja. Casi no sale de la caja. Y ahí va. Dicuina a hacer el peligro de gol. En su... No ha podido sacarla de medio campo, pero se ha mantenido en... En casi, casi dentro de la caja de los... De las higos. Viene Telles nuevamente. Le roban la pelota. Cosa todo se complica. En su... En su área chica. Y posteriormente viene la portera a recuperación. Puede despejar largo. Le está llegando a tres cuartos. No, tampoco tiene buen rompimiento. Mira, alto, pero a tres cuartos. Tres cuartos. Con cuatro, cinco de Dequeen recibiendo. Entonces, va a ser difícil que la dejen salir porque hasta pareciera que están jugando como contra seis. Viene Hayley, la recuperación puede hacer el centro. Manda nuevamente para Ailin. Ailin mete el tiro que va a las manos del portero. Otra vez. A la portera. Ha tenido buena actividad la portera de... Si algo va a decir la portera de Casato... Ah, cómo me cansé hoy. Hasta ahorita estamos en el minuto. A diez minutos de haberse jugado. Pasadito de diez minutos. Dequeen, las Lady Leopold le están ganando a las Lady Casato. Igos, uno cero. El gol fue por Megan o por la número diez. ¿Cómo se llama la que va corriendo? Esta Ailin. Ailin. Ailin Hernández. Quisiera pensar que ella fue la que anotó el gol, ¿eh? ¿Qué número es la doce? La doce. Ailin Hernández. Pareciera que ella anotó el gol. Y nos vamos a tiro de esquina por parte de la derecha que lo va a ejecutar. Esta Marlene Tellez. Y vamos a ver qué sucede de esta jugada. Las jugadoras ya están en el área chica esperando ese centro. Veintiocho minutos. Dos restantes para que culmine la primera parte. Va en el século cero. Mete en el centro. Oportunidad. ¡Ay, el poste! Ese poste le dijo, no, 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 no. Y me parece que era el remate de esta mega buen día, si no me equivoco, hermano. No, no las alcanza a ver de aquí. Todo se parece. Remata y que se va al poste. Oportunidad de gol. Y si no logramos decir el nombre bien, no es de que no las conozcamos. O no, el cabello largo de las damas y siendo negro, se alcanza. ¡A la entrada! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Este, Tellez! ¡Tellez! ¡Gol! ¡Tellez! ¡Gol, gol, 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 gol! Comentamos la jugada, lo que veníamos platicando, el mal manejo, el mal control, el mal despeje de la saga contraria, no le alcanzó a llegar hasta su primera cancha, a su área, la recupera esta Tellez, la ve adelantada y le tira el globo. La repetición, mira, ahí está. Viene nuevamente Aileen, Aileen puede hacer, manda el pase para esta Vianney Domínguez, se le alarga el balón, puede mandar el pase para Estefany, Estefany mete el centro tiro, nuevamente Aileen, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Tortera! Bueno, esta jugada me gustó porque ya de alguna forma tocaron el balón, dieron tres toques las nuestras. Ya no es como a ver cómo le pego, cómo le cae, ¿ah? Ya se acompañaron y eso, eso es el fútbol. Nuevamente cabezazo de Vengamo en día. Otra vez, tres cuartos, fíjate, es lo más lejos y alto y ya está, ya le agarraron la... Viene Bravo. Recuperación de Meléndez, Marelli, y en esta Tellez puede mandar el centro, pero recupera la choca con la saga contraria, que recupera el balón, tocan para la derecha, pero sale desviado el balón. Aquí lo que estamos viendo un poquito difícil para este juego es de que apenas van 10 minutos, va perdiendo 13 minutos, 14 minutos llevando el juego, pero lo que se me hace más difícil que las... Acaso te digo, no traen casi, casi, casi cambios. Y eso las va a hacer un poquito más vulnerables en el segundo tiempo. Friere despeja con la cabeza. Y... ¿Quién salió, hermano? Salió Tellez y entró la número... Acá vamos a ver un cambio. Pero así estamos aquí desde Dequeen, Arkansas, viendo el partido de... Caseta, Lady Eagles contra Dequeen, visitando a Dequeen, Lady Leopold, y ya pasaron el medio campo. ¡La lleva! ¡La lleva la número... Caseta, Digos! Si quieren sintonizarnos, si estás oyendo el partido, ¿por qué Dequeen 13-90? Y quieres vernos a través de... de la televisión o del programa de... de en vivo, puedes ver en Dequeen TV en YouTube. Y ahí puedes estar viendo jugada por jugada lo que está pasando aquí en el Estadio de los Leopardos. Dequeen en los... con 14, 15 minutos de juego va ganando 2 ceros. Goles de... de... Megan y de Tellez. En el minuto 4 y el minuto 13 de Tellez. Viene Megan para su defensa para Bravo. Bravo despeja hacia media cancha que no... para bien el balón el equipo contrario. Viene Stephanie a meter presión. Recupera el balón. Puede mandar el pase para Hailey, número 19. Hailey Méndez, número 19. Hailey Mendoza. Ella entró en cambio, ¿verdad? En cambio por el número 13, Tellez. Vamos a dar un poquito a... a ver si traigo los juegos que se van a estar jugando. Quiero mandar un saludo a la saquería El Paisano. A Simple Sam 15 que... que patrocinan estos cuadernos que nos dan para estar viendo aquí. y en el despeje nuevamente de la portera, ya la saga de los Lopardos están alertas porque saben que no llega muy lejos ese balón y se va para afuera y nuevamente oportunidad para los Lopardos por saque de banda por parte de la izquierda que la va a afectar Bravo con el número treinta y siete. Así es, así es que hoy estamos jugando contra Lady Cassatorigos en el estadio de The Queen. Viene a la intentona, Bravo, manda al centro, el tiro, el despeje, pero mete bien el cuerpo, el equipo contrario que sale rebotando esta Hayley Hernández, viene el balón, oportunidad de peligro, Hayley puede mandar el paso, tiro, se decide por el tiro, aparecía a mano, el árbitro que marca, no marcó nada, bien, oportunidad por parte de la derecha, manda en el centro, salió ese balón, saque de meta. Aparecía mano, pero al criterio del árbitro probablemente lo dejó pasar porque no hay necesidad de matar un equipo tan temprano, porque parecía que la tenía pegada también en su en su cuerpo. Ahora sí que fue el criterio del árbitro. Y la misericordia. Sí, 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 sí. No sé quién está albiterando, pero me imagino que es Salomón Baena. Sí, sí, Salomón. O sea, ¿conoces a los a los de abanderados? Viene Bravo, que mira la tiro que se va a desviar la oportunidad, que por poco se pegó a un gol. ¿Quién fue el que le tiró ahí? Es a Lisbeth, Lisbeth Bravo. Número treinta y siete. Le pegó muy bien, ¿eh? Y ahora sí que le pegó muy bravo ese balón y por poco se hace, se hace un golazo desde. Para mañana tendremos otra vez acción aquí en el estadio de The Queen, empezando a las cinco de la tarde contra Mourington, parece que es un equipo de de cerca del Little Run. Viene Bravo, efectuando el saque de banda para Hailey, Hailey intercepta, viene Vianney para el centro que a las manos del portero. Hermano Francisco, estaba viendo el partido por el claro, no fui al campo, pero estaba viendo el partido contra la escuela de Nesbio, de las mujeres, estuvieron un poquito, no, no, estuvieron muy flojas, nada que ver como hoy. O sí, no, no, no. No, eh, parecía que aquellas corrían bastante, algo que podemos sacar de Nesbio, no era el. Sí, sí, sí. No era el buen equipo que traían y ni que superaba The Queen, lo que tiene Nesbio es que tiene un orgullo muy grande de ser deportistas, atletas, y y ser ganadoras al final de cuenta. Pero aquí estamos, miren, mañana nos presentamos aquí otra vez a las cinco de la tarde contra la escuela de Morlington. A las cinco de la tarde, si no puedes venir, sintoniza en penal. ¿Pareció penal? No, sí, es penal. No, falta. ¿Qué está marcando ahí? ¿Tú conoces más a la bandera o qué? Me parece que marcó fuera del lugar. Fuera del lugar, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tiene rato el abanderado ahí, se le le dirían garrotes y medio o algo así. Parece que se subieron al bar. Fueron al bar. Bueno, entró a otra sustitución, salió este a Vienei Domínguez y entró esta Eli Pérez con el número veintiuno en la delantera. Viene Hailey, manda el pase para Megan, que no pudo controlar ese balón. Viene Marily, rompimiento de la defensa para Hailey, controla el balón. Está Eli Pérez con el número veintiuno, pero recupera la saga contraria por parte de la derecha. Oportunidad del equipo contrario. La defensa de Edi Quinn rompiendo el balón. Viene por parte de la izquierda. Izquierda viene Edi Quinn. Pues hoy queremos felicitar a Steven García, es el nuevo coach oficial de las Lady Leopards, junto con Coach Lone. Y pues mandamos saludos a su familia, a su mamá, a todos los que se sienten orgullosos de él. Parece que tenemos una falta, ya está sangrando la muchacha. ¿Se alcanza a ver? Y sí, tiene mucho sangre en la nariz. Yo no sé si hubo un golpe. Acá está. Sí, sí, es que estoy viendo. Está viendo, él está viendo ahí a los ancudos que se están poniendo a la portera. Aquí, otra vez les recordamos, mañana tenemos juego contra Morniton. Aquí está esta jovencita, se la lleva por la izquierda, le pega, y ahí, y ahí, y por poquito era gol, y esta portera ha tenido mucha, mucha actividad hoy. Sí, estamos, este, si de repente nos escucha que nos quedamos que ya estamos descifrando los números, ¿eh? Porque entran, y de aquí no se alcanza a ver. Bueno, la rutina de gol nuevamente para la número veintiuno, Eli, que puede tirar, y se le alarga un poquito el balón, y a manos del portero, que nuevamente vemos, algo marcó el árbitro, falta anteriormente, de Eli Pérez. ¿Cómo ves la alineación de Castro, te digo, tiene muchos latinas en su alineación? Me parece, sí, ¿no? Tenemos el vidrio por alisado, y no alcanzamos a distinguir bien los cabellos negros con los... Pero sí, sí, ¿eh? Ay, 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 viste, viste a lo que vengo diciendo, la portero no la puede sacar, ya está cansada, me imagino. Sí, lo que verá, lo más óptico es que, óptimo es que despeje para los lados. Para los lados. Bueno, y así lo hace, y va hacia el Stephanie, que no puede controlar la balón, el balón mega manda el centro, viene nuevamente Haley con el número once, es una lucha contra el balón, con ambos equipos controlando el balón, lo hace así Cosa Todd, para el centro de la cancha, recupera y toca el balón, efectivamente, el equipo de Cosa Todd, pero anteriormente viene, puede romper Megan ese balón, sigue el equipo de Cosa Todd, en media cancha, no, antes viene el equipo del Olaparco. Esta jovencita se ve que tiene fútbol, no sé quién sea, pero arrancó muy bien, la llevó. Y oportunidad de peligro para Cosa Todd. Ay, sí, por poco equivoca, pero viene está Friere rompiendo ese balón, pero recupera otra vez nuevamente el equipo de contrario. y viene Friere nuevamente. Viene el equipo de Cosa Todd, una lucha entre el depender y la delantera. Recuperando la posición, el equipo de los Leopards, y así lo hace bien Stephanie, por parte de la derecha, viene Haley. Sigue con el balón Haley, avanza líneas, puede tocar el balón, se genera oportunidad de gol. Tiene... Creo que ese ha sido el error de Dequeen. Dequeen podría tener más goles de los que tiene, pero ha querido hacer lo mismo que hace Cosa Todd, romper una vez que tiene la pelota. Sí. O sea, quiere hacer un gol desde tres cuartos de cancha, sabiendo que tiene tres compañeras ahí para llevarla, y no han podido generar una jugada mala que nombrase ese rato, de tres pases, pero Dequeen no está jugando una vez que pasan los tres cuartos, están o individualizando, o o están tirándole desde ahí a mirar. Megan Buendía, pisa el balón, manda el pase, y le quitan el balón a la número diecinueve, Haley Mendoza. Queremos mandar un saludo a los papás de Megan Buendía, que es Jesús y Santa. Saludo para ellos, un saludo desde Cabina. Ahí está el gol, 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 gol. ¡Ay! ¡Por poco hace otro gol el equipo de los Leopardos! Se lanzó muy bien en la portada. Sí, sí, pues ya está agarrando práctica, oye. Ya, ya, ya está, el entrenamiento al 100 aquí. Es más, yo creo que es la héroe del partido, a pesar que tiene dos goles en contra. Y viene la recuperación de la defensa con Bravo, adelantó un poquito más su línea, ya la defensa, ya no tienen tanta exerción de presión, y ya. nada más cuidan a una persona aquí en la delantera por parte de la derecha el número 29 Yanely Martínez Yanely Yanely Martínez Yanely Martínez mira, le hizo la de Ronaldinho se llevó a una, se llevó a dos se llevó a tres, échale cuatro eh, viene Megan metiendo pisando, escondiendo ese balón rompimiento de la defensa para el número 19 Yanely, controla el balón no marcan mano, se le va a la defensa oportunidad de gol con ¡Ailín, puede hacerlo! fue, me parece que Eli Pérez Ailín, ¿no? o Eli Pérez gracias saludos a todos los que nos están escuchando con el minuto 25 anota el tercer gol Eli Pérez con el número 21 y aquí se va Di Queen está en el marcador con 25 minutos este partido es de 40 minutos por tiempo estamos ganando está ganando Di Queen 3 a 0 goles de Megan de Tellez y de Pérez y nuevamente ejerce presión Ailín en la defensa recuperación de la saga de los Leopardos no pueden controlar el balón el equipo de Cosato se les complica y el Leys donde se le está sí, sí, más que nada no es el buen juego de Di Queen pero es el el que Casato no ha podido salir de su de su campo y pierde todas las pelotas que despegan de desde su área viene saque de meta para saque de banda perdón para el equipo de los Leopardos nuevamente salió ese balón marca el abanderado nuevamente para el equipo de los Leopardos fue el lugar ¿eh? aunque es falta ¿no? este es tiro libre indirecto claro tiro libre tiro libre indirecto que fue un empujón a lo que vi la señal del árbitro sí el abanderado ya había marcado y ese ¿quién está tirando? me parece que es eh bravo ¿la 3? la 37 bravo la defensa central es la que va a ejercer el el tiro me parece que va a centrar ¿no? sí sí porque es indirecto es indirecto es a dos toques mete el centro a ver el palo no, sí sí, era gol de número 36 gol 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 yes ok yes yes gool yes gool gool lazo tiro libre estamos hablando de afuera de la caja ¿verdad? sí un golazo en el número 28 en el minuto 28 ¿de quién dijiste que era? de esta Lisbeth Ramos Lisbeth viene a élite por parte de la izquierda para el carvalón y saque de banda para el equipo contrario ¿cómo se llamaba la Pérez? esta Eli Pérez con el número 21 y ya 4-0 ganando The Queen para toda la gente que nos está viendo desde aquí desde el estadio de los leopardos estamos si no estás aquí puedes vernos si estás oyendo la radio me gustaría estar viendo el partido jugada por jugada déjame te digo que lo puedes ver en The Queen TV YouTube o sintonizando si lo estás viendo por The Queen TV tu señal no es buena pero tienes este radio y puedes alcanzar el 104.5 AM o 1390 AM o 1340 1390 AM o 104.5 FM y bueno el equipo de los leopardos ya ganando 4-0 y bueno ahorita se nos va a ser nosotros los que estamos dando esto ¿verdad? porque no hemos estado nosotros bueno tú siento soy yo porque yo los mis perdé soy yo así es que no eres tú soy yo bueno ahorita ya se nos complica más ay 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 era un golazo un golazo de lejos viene esa muchacha tiene buen control de balón si yo pensé que le iba a dar un cañonazo así como le faltaba todo para pero vieron el número 23 vamos a decirles por si están los papás escuchando ojalá y nos puedan compartir en sus redes sociales para que más gente pueda ver saludos a la gente de Wix que está viendo sintonizanos en TheCuentV y compártanlo para que también los papás de los otros niñas estén viendo la de los jóvenes sigue después de este juego así es que sintonizanos en el 1390 AM o 104.5 FM o TheQueen TV en YouTube en vivo bueno este acaba de entrar la número 9 que estaba apuntando los tiros de esquina y los saques de meta pero ya tengo como 40 y ya no tengo la número 22 Itzel González la número 27 Itzel González la 22 entró ahora la tiene me jugando Itzel González saludos allá a Juan y a Lupe González que nos están viendo y la número 23 Kina Ferguson saludos ahí a ver en qué cuál es Itzel González la 22 le voy a poner un poquito de atención ya que es mi sobrina y quiero ver qué tal juega ¿eh? número 32 que está jugando número 32 también Jocelyn Luna Jocelyn Luna saludos a los papás de Jocelyn Luna mira Kass se está animando ahí un poquito más arriba ya pasó el medio campo y ahora llega a tres cuartos de campo pero con dos es difícil pasarla y Dequin revienta no quiere problemas ahora está Itzel Itzel la tenía solita se perdió y ya se encontró pero ya no se la pasaron aquí está vienen estas jóvenes que entraron con ganas corriendo es lo que te digo van a cansar mucho a las jugadoras de de Kassot ahorita en el segundo tiempo tanto que van a salir acalambrados yo me imagino porque aparte de que la están haciendo que jueguen mucho no están ahí está la número uno también Liz Baena Liz Baena también es mi sobrina y qué bueno es ver a esas jugadoras ahí está va corre corre Terum 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 corre ahora la dribla estando ahí cerquita de la banda la regresa y la perdió por la banda la número 23 quién es la 23 esta Kina Kina Perkinson yo le estaba diciendo Terum no es Terum es Kina Perkinson y está de delantera parecía Izel sí Perkinson viene 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 esta Perkinson bueno ojalá y anoten gol estas jovencitas para que les den más juego porque entraron con muchas ganas mira ahora pero también le están dando espacios ahora casa te están animando ya pasó varias veces el medio campo la empuja parecía falta y parecía falta otra vez y sí el árbitro tiene que marcar porque eran dos empujones consecutivos uno fue casi no intencional o no fue intencional pero el segundo tuvo que forzarse el árbitro Salomón Baena a marcar porque la muchachita por poquito se caía la de casa estamos a un poquito en pasadito del medio campo y tres cuartos y pues parece que se va a animar a tirarla hasta el arco a ver si entra una de casa y nos da la sorpresa y ya hace un gol aquí le ve que le pega le pega raso por abajo no la llega y se ve que le va a quedar otra vez y se apura pero no se apuró y la dividió pero la volvió a recuperar la joven de casa la pierde ahora está The Queen solita si la manda puede haber peligro ahí está Ferguson Ferguson corre ya le ganó Ferguson la empujó por atrás y el árbitro no pito el árbitro pero tampoco la pudo ganar Ferguson pensé que iba a correr más y le iba a ganar se veía con intenciones ahí de ganar así es que saque de banda para las chicas de The Queen la número uno está sacando que es Baena y se la pasa al otro 29 lo 29 la saca a Alice Alice la deja pasar la Ferguson le va a tirar Ferguson la lleva le cometen falta dice el árbitro que no sigue la jugada ahora la defensa la 28 la va a mandar la manda a la lateral y llega de casa la recupera y casa sale jugando pero la pierde a tres cuartos de su propia cancha y están ahí como que están nomás tirando la pelota para allá y para acá ahora The Queen la defiende viene en su cancha la van a sacar de ahí no quieren problemas pero casa todavía está buscando más sí poco a poco ya se está consumiendo el tiempo seis minutos para que culmine esta primera parte y seguimos ganando 4-0 4-0 ahí está otra vez aquí están las jóvenes de The Queen tratando de llevar ahí está Alice 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 que con esos zapatos es nomás de que busque los zapatos y llega la pelota ahí porque las trae fosforescente los zapatos verdes cómo sería si nosotros fuéramos con el médico diríamos los zapatos de pistachón no quién era pistachón o patas zigzag no patas verdes de los burbujas y ya llovió con ese programa sigue lloviendo se ve que sí verdad sí bueno viene el número 29 rompimiento de Yanely Martínez ahí está el 27 27 la pasa la pasa por el lado la lleva esa chica la pega ahí está le roban el balón recuperación de los parres Marta podía recuperar esa pelota pero tiene el balón el equipo de cosas se va a saque de banda por parte de la derecha para quién para el equipo contrario así es que los saludamos estamos a cinco minutos para terminar el número en el minuto 35 de 40 minutos jugados estamos ganando The Queen Lady Leopold está ganando las Lady Casatadigos 4 a 0 goles de Megan de Tellez de Pérez y de Bravo 4 a 0 hoy estamos a punto a finalizar el mediotiempo viene el equipo de los Leopardos rompimiento de Bravo para recuperación de la del equipo de Leopardos puede Itzel llevarse el balón en carrera se lleva una se recupera puede dar el peino uno oportunidad de gol se recorta esta jovencita me está gustando para que sea delantera probablemente titular en los partidos por venir corre mucho y sabe driblar un poco si tiene buena buen dribbling creo que es uno de los cambios que estamos viendo que puede que puede empezar a agarrar una tiene velocidad ahí está ahí está la va a pegar viene Bravo nuevamente otra vez se está animando poco a poco la portera esa es mierda mira si ha sacado varias como le van a fallar a la portería si la portera dice donde sea los rositas sí si verdad mala elección de traje voy a tener que hablar con su coche es como nosotros los que vamos a las segundas vemos desde lejos el size de rosita y ahí está la segunda buena si le están haciendo aquí a la portera ven el color rosa fosforescente ahí es le roban la número uno por poco vaena viene la número 33 rompimiento de ese balón para hacia donde está itzel o vaena viene recuperación de la saga contraria ejerce presión alis vaena jugada de peligro puede mandar el centro en cara a una puede encarar a la otra roban el balón la persona que se va a nombrar mucho y va a sacar la número uno va a saque de banda para la caja salve de ixel va esa sotelo baena es con sal con sal saludos para allá su papá ya su mamá claro que también queremos mandar saludos a los papás de alice a daniel y a sara baena saludos a los que nos están oyendo ahí está viene situación de peligro puede robar el balón el lugar bueno pues se le besó viene ferguson puede mandar el centro puede hacerlo mandó el pase para la número uno pero ese balón es para el equipo contrario hermano estamos a dos minutos estamos a dos minutos de que termine el medio tiempo nos vamos a ir a unos comerciales en un ratito y vamos a agarrar un break vamos a pero aquí para los que nos acaban de entrar yo sé que no ponen el marcador a cada rato pero estamos ganando The Queen Lady Leopold está ganando cuatro a cero faltando un minuto y medio para que termine de cuarenta minutos jugados así es que cuatro a cero es el marcador goles de Megan Tellez Pérez y Bravo así es que si no nos vamos en vamos a ir a unos comerciales en un momento terminando el medio tiempo pero vuélvenos a sintonizar y regresamos con ustedes y oportunidad de película para el equipo contrario pero bien Fraireo número 37 Bravo recupera bien ese balón en parte defensiva viene nuevamente ese balón en disputa a tres cuartos de caña a favor de el equipo contrario como que lo dudas de quién era la falta pobre muchacho cayó tres metros de ahí y yo estoy dudándolo y bueno vamos a ver a la portera vamos a calarla desde aquí a ver 6, 8, 10, 11 sí son 11 contra 11 a Zuleni Ponce vamos a ver no la ha tocado a Zuleni no la ha tocado hasta el momento ¿verdad? no viene Baena puede llevarse la primera pero recupera Marta número 20 Marta sigue con ese balón avanza líneas puede tocar el balón sigue Marta sigue con ese balón para para gol de la número 9 ya lo platicábamos aquí estamos terminando este medio tiempo ya casi para finalizar en un minuto o medio minuto The Queen va ganando 5-0 en el estadio de los The Queen Lapa si nos han metido los goles en el primer en los primeros cuatro minutos Megan no estamos seguros pero se lo acumulamos a Megan en el minuto 13 Tellez en el minuto 25 Eli Pérez en el 28 Lisette Bravo y en el 39 Forges te digo que esta joven me gusta para que le den titularidad en un tiempo bueno ya casi nos despedimos nos vamos a una pausa sintonícenos para el segundo tiempo así es que ustedes nos dicen que no se vayan vayan a agarrar un break vayan al baño vayan a prepararse un sándwich unas papitas unas palomitas y dígale a su vecino a la tía sintonícen que se está transmitiendo por vía Facebook por vía YouTube por el radio también y este pues se nos quedó dormido seguimos seguimos el equipo de The Queen ganando 4-0 hola como están esta noche queremos dar un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores Southern Home Furniture and Interiors muebles de calidad servicio excepcional la única tienda de muebles de propiedad y operación local de The Queen visítelos en línea en Southern Home Furniture The Queen The Queen Auro Group un concesionario de propiedad familiar con una gran selección de vehículos nuevos y usados taller de carrocería de servicios completo repuestos accesorios y alquileres disponibles El amigable y amigable y bilingüe personal de The Queen Auro Group espera poder atender sus necesidades automotrices Jorge Rivas Garage Garage & Record cuando necesite un remolque cuando necesite un remolque días, noche o fines de semana llame a Jorge Rivas Garage & Record Service al 870-642-4158 para obtener servicios de remolque rápidos y profesionales trabaja con la mayoría de las principales compañías de seguro y también ofrece servicios de reparación automotriz ajustes y trabajos eléctricos Kawasaki of I-Double ya sea para trabajar o jugar Kawasaki of I-Double lo tiene cubierto con una amplia selección de tractores remolques, cortadoras, vehículos utilitarios go-karts, motocicletas y más marcas de confianza financiamiento disponible siga SE Off-Road Autoplex en Facebook o visítenos en línea en seoffroad.com Southwest Arkansas Accounting Service servicios de contabilidad bilingüe y preparación de impuestos de expertos contables experimentados confiables, atentos y flexibles Fernando Valderas y su personal están listos para brindarle servicios fiscales profesionales y los que puede confiar Tree Lake Realty sirviendo a familias e individuos en el condado de Xavier, Arkansas que busca hogares, propiedades comerciales o de tierras bienes raíces de inversión alquileres o espacios para eventos visite Tree Lake Realty en Facebook para ver propiedades disponibles en Bristol Custom Metals los mejores fabricantes de metal expertos en trabajos de arte en metal desde fogatas de metal personalizadas hasta escaleras de caracol de metal pasamanos, letreros de empresa corte de plasma y chorro de agua CNC recubrimiento en polvo soldadura y servicios de chorro de arena móvil obtenga un presupuesto en Bristol Custom Metals en Facebook San Juan's Automotive Repair estos especialistas en diagnósticos pueden llegar a la fuente de sus problemas automotrices con equipos de diagnóstico de última generación combinados con experiencia en reparación automotriz también ofrecen reparación eléctrica de motores elevadores y reparación de suspensiones frenos y servicios de transmisión de todos los modelos y marcas además de una inspección multipunto gratuita con cada servicio de cambio de aceite chiropractic sampling The Queen y Brock Booth ofrecen atención personalizada uno a uno tanto en inglés como en español el doctor Kenneth Aiksen ofrece ajustes suaves cuidado pediátrico y prenatal acupuntura y ventosas nutrición de grado farmacéutico y más alivie su dolor de manera no invasiva Twisted Times Outfitters su casa, pesca, campamento sede ubicada en The Queen justo al norte de la intersección 7071 donde puede comprar nuevos rifles de caza hacer que su arma o arco sea reparado y abastecerse de esenciales para la caza y la pesca decoración única para el hogar regalos y joyas visítenos en Facebook para obtener actualizaciones novedades y todo lo relacionado con actividades al aire libre S&C Tire Chef No. 2 ofrece neumáticos nuevos y usados para cada marca y modelo de marcas en las que confía como Michelin, Pirelli, Goodyear y otras si no lo tienen pueden pedirlo S&C Tire Chef No. 2 ofrece reparación de neumáticos y frenos es la única tienda de neumáticos en el área abierta hasta la tarde los 7 días de la semana el horario de la tienda es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde puedes encontrarlos en el 116 Sur Lexi Drive en The Queen The Queen Self Storage porque todos necesitan un poco de espacio a veces The Queen Self Storage Squash ofrece una variedad de unidades de almacenamiento con fácil acceso desde Collin Ride Drive y no olviden la nueva ubicación North Con 150 unidades de tamaño 10x15 y 10x20 en el 180 Old Highway 71 en The Queen visite TheQueenSellStorage.com en línea o comunícate con Brenda Sullivan al 870-582-1846 para obtener más información si está buscando cocina casera sureña tradicional no hay un lugar mejor que Rise and Shine Café en Grannies, Arkansas ofrece una variedad de desayunos, almuerzos y cenas en un ambiente muy limpio y acogedor con decoración de granja y un servicio amable del pueblo pequeño para especiales diarios, ubicación y horarios visite Rise and Shine Café en Facebook En The Queen, Air Eva Clayton es principal proveedor de servicios emergentes de transportes médicos aéreos operando un gran número de bases de ambulancias aéreas con membresías válidas en 320 ubicaciones en 38 estados con un piloto, una enfermera de vuelo y un paramédico de vuelo 24 horas al día 7 días de la semana 365 días del año listos para responder a la escena de una emergencia médica o para transportar pacientes en instalaciones médicas Para tener más información sobre membresías visite Air ABAG Lifetime 73 en Facebook o llama a Lori White al 870-925-1269 Guardia Nacional del Ejército de Arkansas puede ser un héroe local apoyar a su comunidad a tiempo parcial cerca de su hogar solo con un fin de semana al mes y obtener una educación sin contraer deudas del siguiente paso para comenzar su futuro la próxima gran generación es ahora body temple massage and wellness donde la tensión y el estrés encuentran descanso la terapeuta de masajes con esencia Sammy Job Birds ofrece servicios de masajes terapéuticos de tejido profundo suecos de relajación estiramiento asistido y aloterapia que se utiliza en el tratamiento de trastornos respiratorios abfecciones de la piel como el acné rejuvenecimiento del colágeno y más puede encontrar body temple massage wellness junto al edificio de la queen health and wellness en el 13 57 west colin wright drive en dar queen bienvenidos otra vez aquí al estadio de the queen leopards aquí en the queen estamos en el juego en el medio tiempo vamos a empezar en un minuto en dos minutos el juego de de the queen leopards a las ladies contra los cazator eagles dígame algo hermano francisco bueno ya este acabamos de ver un medio tiempo donde efectivamente los de par donde las chicas han nominado el partido pero pienso que las muchachas del equipo contrario de cosa todo se les ha complicado en las salidas en las salidas ya sea del saque de meta no ejercen un buen golpeo del balón digamos así para que lleguen más lejos y es donde se les ha complicado ahí han caído todas en rebotes lo que está pasando es que no tienen la verdad siento que su fútbol de ellas es muy no tienen una una continuación a a querer ser un equipo de todo un año no juegan en una liga pues normalmente nadie de aquí pero las jovencitas de aquí mínimo juegan cascaritas y cosas así de repente sí sí este y pues se hace notorio un poquito la diferencia en el fútbol más que nada porque los dos equipos están jugando con un gran porcentaje de latinas y nosotros los papás latinos las ponemos a hacer más que hacer que se dediquen al deporte al deporte sí bueno y este y no sé si apenas se vio el partido también que la selección mexicana de mujeres algo así felicidades a la selección mexicana no estoy muy bueno pasaron a los cuartos de final a las semifinales pero Brasil les ganó les ganó 3-0 no estoy muy formalizado ya casi no veo mucho el deporte estoy aquí hermano Francisco porque siempre me ha gustado apoyar a las escuelas a las a los jóvenes pero realmente este como trabajo yo siento que no es solamente me sale la pasión de de hacerlo pero lo hago más porque pues si los buenos no tomamos parte los malos lo van a hacer ¿verdad? y bueno es como decía hace un rato no sé es bueno que nosotros inculquemos a nuestros hijos el deporte el que estén ocupados en cosas que generan cosas buenas ¿no? es bueno es bueno para la salud este es bueno para la salud para la mente y y qué mejor ¿no? tener este bonito deporte que es el fútbol y más cuando es este no es recreacional pero sí es algo coloquial y hay más este cómo diferencian lo que es un aquí si si esto pasara en nuestro país ver a 10 personas que hacen este cambio al mismo tiempo de verdad que estarían como criticando mucho a las escuelas pero a nivel aquí de alcanzas mínimo no sé en otros estados se permite eso porque el fútbol no tiene mucho tiempo jugándose aquí ahora ya hay competencia donde quiera que vayas aquí en alcanzas pero estamos en un nivel bajo todavía estatal pero pero estamos mejorando y por eso es que ahora Dicuña no es el gigante ya ha visto otros campeones porque se está jugando más que nada en ciudades tienen clubs tienen formas de hacer mejor el fútbol Dicuín solamente tiene el fútbol llanero sí y es que efectivamente entre más tengas contacto con la pelota ya sea liga recreacional por ende van a salir más jugadores van a salir más talentos por ahí mañana estamos regresando aquí con Dicuín otra vez juega contra se me olvidó su nombre Morlington es una ciudad cerquita de Little Rock y a las 5 de la tarde empiezan las niñas y estamos a punto de comenzar el segundo tiempo otros 40 minutos no sé tú te sabes cuál es el reglamento para hacer el reglamento de misericordia ¿cuántos goles? 6 6 creo 6 si anotan uno le bajan 10 minutos automáticamente al 20 minutos creo le bajan al partido debe de haber una diferencia de 6 goles le bajan 20 minutos automáticamente y después de eso 6 de ahí no se para el reloj para nada esa es una regla le dicen aquí de Mercy Rule o la regla de misericordia y rueda y rueda la pelota nuevamente y acaba de entrar nuevamente el equipo titular de los Leopardos por decirlo de esa manera y viene con Vianney Hernández Vianney puede ser la Vianney sigue puede tirar manda el pase para la número 19 y entró el equipo que 18 Vianney Domínguez que entre ellos sería el titular ¿no? sí por poco se genera otra jugada pudo haberla siendo que pudo haberle pegado se hubiera animado o sea iba entrando sola y como están saludos para toda la gente de Wix de toda esa área de allá de Greenwich que nos están escuchando si por alguna razón estás viendo este partido compártelo para que lo vean otras personas que no pudieron ver vino muy poquita gente de Casatet me imagino que es por el tiempo o el día probablemente pero comparte este video para que las familias puedan ver estamos en The Queen TV YouTube manda el centro a la olla el equipo de The Queen rompimiento de la defensa una cosa que sí quiero hacer notar que si viene el equipo contrario así decimos ahorita voy a comentarles por qué viene el equipo de cosas a tu parte de la derecha avanza línea se lleva a la defensa se le alarga el balón pero fue una jugada buena ¿no? avanzó desde la 40 y si notan también escuchas que no de alguna forma tampoco nos dirigimos hacia el equipo contrario en números porque si usted nota el equipo está el número está en blanco y entonces es imposible que nosotros de aquí lo divisemos y peor si tienen el cabello largo el equipo la playera de ellos es blanca y aparte el número es blanco aquí no vemos el número no ya con la luz se desvanece se alcanza a ver si le pones mucha atención pero para cuando le pones atención ya faltan otros tres números más toca el balón mega para el número 13 Tellez viene Ailín puede recuperar el equipo de los leopardos y ejerce presión hacia media cancha con Healy Hernández Hernández lleva el balón para Tellez por parte de izquierda se le alarga balón para saque de banda así es que mañana nos presentamos aquí en en The Queen otra vez pero déjame te doy un poquito de estadísticas ya que tenemos un espacio de poder darte estamos ganando 5 a 0 goles de Megan Tellez Pérez Elil Lisbeth Bravo y Ferguson viene jugándose el balón a meditar de la cancha rompimiento de la defensa que bien recupera el equipo de los leopardos para Stephanie Villeda Villeda con el número 5 se lleva la primera puede seguir por la banda toca para Healy Hernández Hernández puede mandar el centro así lo hace se la alarga balón a manos de la portera que aquí es donde se les complica aquí es donde se les complica en el despeje porque no la llegan muy lejos estoy viendo a los jovencitos que están ahí en la banca de los de las jovencitas o es la gente no si son es el equipo porque no los veo calentar bueno es muy temprano a lo mejor pero estamos a 36 minutos para que ellos empiecen luego luego lo que no están tomando en cuenta que si cae un gol más se puede y eso les daría menos tiempo a ellos para calentar si ven los de The Queen ya no están aquí presentes y ya están calentando y nos vamos para saque de banda para el equipo de los leopardos las chicas leopardos número 13 Tellez por parte de la izquierda se acerca Megan para recibir no mandan el centro para la olla nuevamente Tellez Tellez puede mandar el pase para Buendía Buendía Lucha esa pelota Buendía sigue con el palo manda el pase para Aileen Hernández que rompe la defensa y sigue llegando el equipo de los leopardos viene el equipo de Cosa Todt por parte de la izquierda no encuentra recepción nuevamente se le complica porque los leopardos están ejerciendo nuevamente presión y roban ese balón rápidamente saque de banda para el equipo de Cosa no encuentra el receptor por parte de la izquierda viene Hayley Hayley Hernández manda el centro para la número 18 Domínguez que se le alarga el balón y nuevamente saque de meta cuando salud para toda la gente de Zacatecas que nos está sintonizando yo cuando oigo Domínguez pienso que todos vienen de Zacatecas porque tenemos la lotería o cómo se puede decir la delicias Domínguez Domínguez sí ya cambiaron ahora sí el despeje miren ya hay un poquito más la llegó más lejos en tu tiempo de ser entrenadora ahí con los niños tuviste alguna niña que está jugando aquí en tu equipo sí esta Marilyn Meléndez ¿qué tal? sí la número 8 de defensa Aileen número 12 en su tiempo también este ellas dos sí porque sí probablemente ellas dos y este por las otras más chicas Ticuin va a tener que trabajar mucho en su forma de jugar si es que quiere mínimo entrar a los play-offs como como campeonas de conferencia va a estar muy difícil pero bueno estamos muy muy temprano pero en la técnica estamos un poquito atrasados no hay no hay pases no hay es puro reventar y más que nada después de tres cuartos mira tres cuartos Ticuin se pierde y claro está ganando a esto porque casa todavía ha estado muy flojo no tiene esa técnica tampoco es que lo que comentábamos por ejemplo lo que lo que es lo que ayuda en sí una liga una liga fuera de la escuela ayuda en el sentido de que las niñas continuamente están jugando tienen control de balón domino de balón carrera los skills que pudieran decir y si no lo hay no no más que nada yo creo que no se involucran en pues en ver aunque sean los partidos que ahorita de las damas que están viendo sus posiciones cómo la hacen qué hacen tener una opción más del fútbol no nomás cuando se llegue la temporada venir a jugar y pensar que y eso se le complica digamos o sea no hablar más de los coaches ellos hacen su mejor trabajo hablando de los que están enteros de pardos pero se le complican porque si puedo decir pues no puedes hacer un equipazo en tres meses cuatro meses si ellos van a agarrar lo que hay yo creo que los clubs ayudan mucho también más que nada el club cuando es un club de competencia ayuda bastante en escoger bueno Stephanie Villeda viene pisa el balón bien manda el pase para la defensa la defensa para el centro que mega buen día se le alarga un poquito recuperación de cosa le llevo en cinco leopardas pisa el balón y ese balón parece que se va no sigue por parte de la derecha se alarga alarga se llevó a una puede mandar el centro y puede generar peligro pero antes la defensa le gana el balón yo siento que las de casa están muy cansados porque no siguen la jugada viene Hailey Hernández viene sigue Hailey para Stephanie pueden seguir adelante arsan el balón puede matar nuevamente el balón para Stephanie o puede tirar mete el tiro casi con portera y portera se metía adentro buena buena jugada desde el medio campo toque pared y ese es el caso por ejemplo de esta niña Hailey también viene jugando mucho tiempo en la liga también les ayuda bastante al dominio de balón siento que aquí si se extraña mucho la presencia de las hermanas Castro pero bueno así tiene que ser en el fútbol del colegio nuevamente Hernández manda al centro que por poco recuperaba Aileen y viene Tellez Tellez pisa el balón manda para Aileen Aileen nuevamente para Tellez Tellez parecía falta no marcan falta está en el suelo Aileen Hernández no marcó nada al árbitro no simplemente paró el partido por para que paró el reloj para atender la persona que está abajo es una de las cosas bonitas del fútbol colegial aquí mínimo en este estado este es de que si alguien está en posición de estar lastimado paran el tiempo y tratan de que tratan de que se atienda al jugador no lo dejan que se quede ahí rompe la portera no la llega muy siendo que debe estar muy cansada esa portera ahorita ahora si le ha llovido nuevamente para Stephanie para Hayley Stephanie roba el balón y se trata de pisarlo en contra receptor no saque de banda para el equipo de cosas y hasta ahí llegan hasta media cancha porque no no hay más no trasciende más el equipo quisiera pensar que esta jovencita de la portera con se no está ha tocado el balón nada más una vez la ha tocado esta Ponce salud para Chinto Ponce el papá de Ponce tiene Megan buen día se lleva una puede anímate llévate la siguiente oportunidad de gol manda el centro bien Hayley puede ir a la intentona antes la defensa intenta controlar ese balón Stephanie pero antes la 3 Alexa Monroy falta falta le hacen falta Megan número 6 y nuevamente esta oportunidad para esta número 37 Lisbeth Bravo le pega bien se acuerda el año pasado a esta Castro Verónica no Carla Carla pero de medio campo las anotaba y oportunidad vamos a ver si se anima nuevamente esta Lisbeth Bravo desde la yarda 20 vamos a ver si se anima oportunidad de gol listas las leopardas para el remate ya pusieron la barrera del equipo de cosas se anima mete el tiro centro quien llega ahí rompimiento de la defensa puede venir Hayley recuperación de Hayley puede recuperarse con su defensa nuevamente para Meléndez Meléndez para Tellez Tellez puede con Bravo así lo hace puede hacerlo con el número 3 no lo hace para arriba para hacia donde está esta mega buen día viene Hayley puede tocar balón con Stephanie pisa el balón lo hace atrás para la número 3 Alexa Monroy Monroy manda el pase para Stephanie nuevamente toca nuevamente viene el balón viene Hernández pisa ese balón lo toca para Buendía Buendía toca el balón adelantado viene esta Aileen nuevamente Tellez Tellez le llegaron con dos y esa creveta para el equipo de Lopardo seguimos llegando para los que nos están sintonizando apenas estamos ganando The Queen Lady Leopard está ganándole a Casa Torrigos Lady Casa Torrigos le está ganando 5-0 en el primer tiempo ahora van a entrar las 14 que van a hacer el cambio ¿cuánto están haciendo? 1-2-4-5-6-7-8-9-10 10 excepto la portera pero bueno viene Ferguson otra vez Ferguson nosotros aquí como comentarios tenemos que agarrar algo porque si no estamos platicando estamos viendo aquí el panorama pero esta jovencita Ferguson hizo un buen papel en el tiempo que le dieron siento sí esto es allá y tenemos delantera a la número ¿qué? a esta bueno disculpen no sé porque entraron como 20 sí sí era cambiar todo creo hasta los que vendían refrescos ahí entraron casi todo el cambio no entraron 10 nomás la portera no pero seguimos entró entraron las mismas de hace rato Marta este con número 27 la 9 ¿qué es? la 9 es Irayn Álvarez Irayn Álvarez que es esta la que está acá ¿entró esta Alice y Baena o no? Alice la 1 la 1 con los zapatos verdes ¿y qué marcaron falta? oportunidad de centro para el equipo de los leopardos oportunidad de gol ponen la defensa le va a pegar con parte de la derecha mete el tiro que se va desviado para saque de meta y donde se le complica al equipo de cosas no recuerdo bien en qué posición hasta dónde llegaron las la temporada pasada el año pasado llegaron a los cuartos de final solamente ¿no? fueron eliminadas al segundo partido ganaron uno y perdieron el otro y este o no sé si perdieron el primero en el estatal parece que ganaron uno y perdieron el segundo y hemos tenido buenas jugadoras que han pasado aquí dos de ellas tres de ellas han ido a jugar a nivel colegio pero no no más hasta ahí han llegado viene el equipo de los leopardos recuperación de la defensa para hacia adelante nuevamente pelota para los nuestros con la número 29 jugadoras que han dejado marca en esta de los leopardos bueno el primer gol anotado aquí en the queen por las lady leopards fue de una de mis sobrinas se llama lorena en la hora en aquel tiempo lorena gonzález primer gol que se anotó por un equipo del lado femenil de la lady leopards y también tenemos alexis en aquel tiempo era alexis hankins buena buena delantera pamela ese equipo era buen equipo solamente les faltó más entusiasmo y hasta donde llegaron la mayoría de veces ganaban uno perdían otro pero tenemos un equipo que ya llegó a la semifinal en una ocasión y estuvo a punto de pasar a la final este era cuando estaba se me van los los nombres pero había una buena jugadora en ese tiempo viene a la disputa el equipo de los leopardos con la número 9 quien era saque de banda saludos a todos los que nos están oyendo desde allá desde el lado de por qué o el condado de park saludos para todos los de papás de las jovencitas que nos están oyendo aquí las familiares los de la escuela del caso todos amigos se mejoraron en el segundo tiempo ya no han adoptado no o se alcanzó de queen pues una de las dos pero ya no se ha marcado ya no han abierto ese marcador entra una portera miren hoy entró la portera suplente y vamos a ver cómo le va vamos a ver si de menos despeja más que más lejos pues se ve que no pero bueno quién sabe las apariencias se engañan pero no hay alas en la defensa pero igual igual no 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 está muy chica como para despegar viene esta Eli número 21 que hace rato metió el gol Eli Pérez viene la defensa del equipo de los Leopardos se complica por poco le roban el balón le roban el balón se disputa ese balón a mitad de cancha y saque de banda para el equipo de Costa no 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 quiero ser así como muy presionante pero quisiera ver qué pasa si anotamos el sexto gol si aplican la regla que dice usted la regla de misericordia rompimiento de la defensa para que no hay nadie allá arriba por parte de Costa viene el equipo de los Leopardos se le complica la defensa central viene la número 9 rompiendo hacia el centro de la cancha viene la número 21 que metió hace rato el gol viene recupera la número 1 Baena Jocelyn Luna rompe esa balonación va a venir la número 9 de 91 oportunidad de gol entra a la cancha y se le fue nuevamente el equipo de los Leopardos mete el tiro que se va me tengo a decir creo que no me equivoco si este la portera pues se quería aventar pero no se aventó sí 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 vamos a imaginarnos que ella se quería aventar dejaron ir una oportunidad muy clara ahorita el equipo de Leopardos rompimiento en saque de meta hacia pero marcador faltando 21 minutos restantes ya para que empiece el juego de los boys estamos cayendo en una en una parte donde las jugadoras como que ya se conformaron los dos de no hacer ni fallar y para acá así es que les cae la pelota y pum la revienda diciendo no yo ya estoy cansada mejor juega parece que estamos cayendo en ese ambiente también los dos porque nos quedamos como que esto pasamos sí bueno y ahorita yo te pienso que es donde pues ya con un marcador de 5-0 podía prestarse para tocar el balón o intentar intentar hacer hacer jugadas que las quieres practicar pero no puedes porque son tus compañeras sí sí o sea lo mismo que haces en un scrimmage de práctica lo puedes hacer ahorita arriesgar arriesgar más me acuerdo en un torneo que se jugaba en Texarkana había unas jovencitas no me acuerdo de los nombres pero eran afroamericanas ajá y estábamos tan novatos en el fútbol de aquí especialmente en el lado femenil anotaron un gol las del otro equipo y la la jovencita era delantera agarró la pelota la puso en medio y se echó a correr con el balón y todos como que qué está haciendo y anotó el gol pero no tenía que sacarla desde el medio a ella se la habían pasado para que la pusiera en medio y ella se puede correr de hecho cositas que hicimos al principio de hace años cuando se empezaba el fútbol y ya empieza a calentar el equipo de allá atrás y mira el equipo de los hombres de cosas practicando estirándose ya en unos momentos comenzamos el partido fíjate que Estados Unidos ha estado progresando mucho en el fútbol pero creo que en el lado femenil son los gigantes ¿no? Estados Unidos Estados Unidos en el lado femenil pues este es el Brasil o la Alemania de los hombres Brasil también anda muy bien en cuanto a lo femenil viene Pérez el número 21 hace para la número 9 puede mandar el pase parece que va a ser tiro de esquina si no le alcanza saque de meta para el equipo de los leopardos y la había dejado la dejó salir pensando que era para ellos que iba a ser saque de meta saque de meta por parte de la derecha en territorio contrario oportunidad de gol viene el centro que rompe la defensa manda en el centro parecía que sí ándale, 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 ándale ándale, ándale ándale, ándale gól gol sí, fue gol parecía que le había parecía que le dio con la mano ¿no? le saca la tarjeta la tarjeta sí, sí, sí desde aquí vimos que le había dado con la mano le quiso hacer a la Maradona se desesperó y dijo como sea quiso hacer la Maradona niña frondí queen Ferguson quiso aplicarla de Maradona no se puede Ferguson Eres mi héroe hasta en eso hay que ser protagonista ahora lo que entendería que es una amarilla tiene que salir si te das cuenta que si te sacan una amarilla tienes que salir del campo ok mira ya va caminando ya la viste en el colegial aquí en Arkansas si te sacan una tarjeta amarilla tienes que salir automáticamente no sales expulsada pero tienes que salir del campo en modo cambio Josef Lina rompe ese balón hacia adelante que puede recuperar la saga de los leopardos así lo hacen pero puede hacer la oportunidad de gol meta el tiro calaportera nuevamente Eli Pérez disputa por ese balón por parte de la derecha Marta tiene ese balón toca hacia atrás viene Josef Lina que va a hacer con ese balón antes rompe intercepta el equipo de la defensa de cosas saque de banda para el equipo de los leopardos faltando ya 17 minutos para que culmine ese partido con el marcador de 5-0 5-0 queremos ver qué pasa si viene ahorita el sexto gol parece que ya no existe la de los quitarle tiempo le quitan la mitad del tiempo que queda ok en cuanto se mete ese gol o sea si empezaran en el primer tiempo o sea le quitan 20 minutos pero ya después del marcador podría ser la mitad de tiempo ok queremos ver eso porque no me la sé muy bien pero parece que eso es lo que va a pasar y están efectuando cambios el equipo de cosas y algunas de ellas se miran fatigadas también no tienen muchos jugadores si no van a sufrir ahora en la noche con calambres y con regañadas de los papás si fuera mi hija le dirían ponte a lavar los trances hija para que andas perdiendo el tiempo por allá papás mexicanos pero los hijos lo contrario ¿no? sí hijo tú échale ganas no tienes que cortar la llave tú échale adócate un gol y celébralo así como este con un corte como blanco oportunidad la portera que por poco suelta ese balón y encuentra receptor más lejos y ha parado una que otra ahí viene la saga de cosas ya se miran y se divisan por la en la la banca por allá en los contrarios si se mira audiencia ¿verdad? por parte de ellos sí más o menos este para hacer una escuela de ellos realmente son una escuela doble A nosotros somos cinco o cuatro A ellos están arriba en una escuela de de cuatro A están jugando en cuatro A porque no hay fútbol a su nivel de escuela todavía así es que si ellos llegaran a una final o algo así están superando las expectativas de su nivel entonces de la división en la que están en la división sí ellos se categorizan una escuela perdón doble A y están en el fútbol es el único deporte que están jugando en categoría cuatro viene Ferguson le gana la espalda a la defensa viene el pase que se la alarga ¿qué pensó? Ferguson hizo muy bien al pasarla cruzarla así se la alargó un poquitito yo creo que lo que me hizo que le pegó muy recio le pegó muy recio exactamente sí porque el pase era exacto lo que pasó es que iba más fuerte que sí le ganó la carrera y viene el equipo de Lopardo nuevamente ¿no? para la saga hay un rebote oportunidad de gol si la rompe la defensa bien si equivocaba ahí se iba al equipo de nosotros Marta a la presión rompimiento de Jocelyn Luna para hacia adelante no le alcanza no le alcanza saque de meta para el equipo del cosa para la gente que nos está viendo ahorita veo que no están poniendo el marcador en la televisión estamos ganando 5-0 5-0 favor de Queen y todos estos goles fueron anotados en el primer tiempo por Megan Tellez Pérez Bravo y Ferguson segundo tiempo llevamos 27 minutos y no ha visto no ha caído ni un gol ni es más no ha visto una de peligro que digamos wow se la perdió excepto la la de Maradona quiso aplicar la de Maradona y le sacaron una amarilla dijo el árbitro aquí no sabe que ahorita todos tienen ganas de ganarle a D-Queen en fútbol de jóvenes creo que estamos en un nivel de varones estamos en un nivel equitativo en donde quiera que van D-Queen por traer muchos jóvenes tiene siempre esa ventaja de tener jugadores de más sí pues como lo decía usted al papá hispano muy raro que no nos gusta el fútbol sí viene el equipo de los pardos hacia adelante oportunidad de gol Sivir Ferguson o no no hay otro anajados está de este lado si es viene Baena para el centro no nuevamente saque de meta para el equipo de Cosa pero ahí se les complica ahí se les complica un poquito pero parece que esta portera ya despeja un poquito más lejos y entra a la cancha y es González con ganas de anotar un gol ojalá y no lo hagan su propia portería pero que anote gol saludos a toda la gente que nos está sintonizando en D-Queen TV YouTube saludos a todos los papás que están atentos a sus hijos ya sé que juegan o que no este vamos a mandar un saludo ahí a la taquería el paisano y a mi cocina y más a ver qué otros nos podría estar oyendo ahorita Santanas Youset Cars La Perla que han patrocinado estos libros que nos dieron para poder llevar el programa de los jugadores que fue el martes o lunes que jugó contra Nezio perdieron las Lady Leopards allá en Nezio y los jóvenes iban perdiendo 1-0 y le dieron la vuelta a marcar 3-1 marcaron un penal y se alivianaron porque los hombres se pisaron muy mal viene la primera jugada de cosas todos los jugadores peligros la primera jugada donde llegan a territorio contrario y por poco se las hacen vamos a ver a ver iban a calar a esta Ponce sabes que uno es bueno hasta que deja de ser bueno me pudo el año pasado a muchos jugadores no fueron calados porque tenían buen equipo los varones no, sí eso es otra cosa y pues era difícil ver qué tanto tenía un portero ya a nivel equitativo sí, sí, sí claro y pude ver que era bueno pero no pude ver qué tan bueno era porque no no hubo muchas llegadas tenía una defensa súper buenísima creo pensar hermano Francisco que es una de las mejores defensas que he visto en la historia del fútbol de aquí de Dequeen también una de las mejores defensas y puedo decir que estuvo igual era cuando estaba Cristian Cristian Maldonado estaba Leonardo Domínguez estaba Misael Misael Hernández y no me acuerdo quién era el otro pero eran cuatro que salían jugando muy bonito ganaron un estado y perdieron uno oportunidad de gol para Cosa con el tiro que llega a los pies de la defensa no agarró la portera va a soñar si son tres balones y ha tocado la portera de equipo de los leopardos es mucho creo pensar que a la puerta han caído dos y una que tuvo que sacar viene la número nueve por parte de la derecha para el centro para Ferguson y Itzel podía para ese balón viene el balón hacia Itzel pero llega Baena Baena y en la defensa antes la defensa para saque de meta del equipo de los leopardos para saque de meta con Baena para partir de la izquierda viene para el centro puede hacer el tiro pero antes la defensa es que se encierra mucho el equipo ya el equipo de cosas de casa ya no quiere correr pero esta jovencita estaba corriendo ¡ay! 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 me había ganado la espalda sigue sigue ¡ay! ¡te mete el cuerpo! ¡no! ¡nucha entre la defensa! no que te digan una persona así un poquito duro te calma pero no se dejó nunca le ganó las espaldas al equipo de The Queen ¿qué número no alcanzó a divisar? ¿cuál es nuestra defensa? ahorita la vemos hay que hay que mencionar su nombre por papá si nos estás viendo ¿verdad? sí 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 saludos a todos los papás que no pudieron estar aquí hay un gran grupo de gente y parece que sigue chispeando todavía este y pues si no puedes venir mañana juegan otra vez contra Morrington a las 5 de la tarde empiezan las damas en The Queen TV si no puedes llegar aquí por alguna razón o por algún contratiempo te animamos te sintonices a The Queen así como se escribe el pueblo The Queen TV en el programa de YouTube o nos escuches por el 1390 o el 104 FM 104.5 FM aquí estamos otra vez ya mero se termina estamos a 7 minutos para que termine 33 minutos jugados del segundo tiempo no ha caído un gol y aquí va el tercer equipo ya unos 6 7 cambios parece que están entrando ya no es el primero el segundo ya es el tercer equipo y pues está bien que le den chance porque mañana van a tener que jugar y necesitan que no estén tan cansadas ahí viene el gol la número 38 que viene siendo Alondra Calderón Alondra Calderón hijo del chico ok alias el guache ok saludos para el guache también sí saludos ahí a todos los de Guerrero Alondra Calderón esa jugada dividida no le quitaron el balón así dijo hasta aquí vamos a seguir peleando y esto va por papá que me está viendo que él siempre viene a ver a Zika aún no tenga actividad así es que no nos está viendo él está viendo el partido viene el equipo de The Queen sigue con el balón se hacen confusión en las defensas de Cosatot rompimiento de la defensa de las nuestras pueden recuperar el balón en tres cuartos de cancha viene Itzel se hacen bolas ahí en la cancha saludos a todos los papás que están viendo quedan cinco minutos por jugar y vamos ganando cinco cero The Queen Lady Leopold cinco cero cero y todos fueron anotados en el primer tiempo si no lo sabes o no lo viste el primer gol a los cuatro minutos por Megan que es Megan Buendía al minuto trece por Telles se llama Telles ¿cómo se llama? es Marlene Marlene Telles hija de Miguel Telles saludos a todos los Telles Figueroa saludos a todos y en el tercer gol en el minuto 25 fue por Eli Pérez y en el minuto 28 por Lisette Bravo y en ya casi para combinar con un minuto en el minuto 39 fue por Ferguson y ya faltando cuatro minutos para que acabe este encuentro se le alarga para una cosa todo parece que va a ser saque de banda para el equipo de los leopardos estamos a cuatro minutos para terminar se me hace muy noche ya si no ya oscureció y estamos a a seis treinta y uno recuerden que este fin de semana cambia el horario tenemos una hora más para dormir y entra a la cancha en la uno veintiséis Kimberly Sánchez Kimberly Sánchez vamos a ver veintiséis sí no no la reconozco pero saludos a sus papás también la número 40 también entró que viene siendo Molly Casswell Molly Casswell sí ya se presta para que metan a los que a los que quieran no porque no vamos a decir que no son buenas solamente probablemente su primer año y no han tenido la oportunidad de verlas y para que eso y eso eso es lo que te hace subir a tu nivel estar jugando tocar el balón sí me decías como el otro día que tu muchacho no entró pero pues entró y así tuvo que salir no le puedes ver calidad a un jugador que probablemente es bueno hasta que lo veas jugar unos 5 o 10 minutos sí como yo tenía comentaba con un con un amigo que es de Uruguay saludos Diego este jugador profesional en Uruguay y él me comentaba que en Uruguay no es como en México que hay clubs muchos muchos muchas escuelas o que se forjen y Uruguay es una de las potencias hablando mundiales de fútbol pero dice ellos se hacen en las cascaditas en la cancha en los parques oportunidad de gol de cosas todo puede seguir y no la metió el primero de cosas donde el abanderado no era un fuera de lugar muy visto y ni lo hubieran reclamado nadie lo hubiera dejado seguir y eso no entra el criterio pero bueno lo bueno también tiene que salir de ellos lo dejo que pasen y me critican por ser tan malo sí 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 pero ya un gol ya esas acturas dices misericordia sí o viene nuevamente el equipo de cosas con esa jugadora que ha desbordado hay tres hay tres oportunidad de gol pueden hacer puede tirar le hace el pase a largo otra vez nueve venta oportunidad ahora yo estoy con casa tuya no puede vencer el poste es amigo de nosotros el poste es amigo de nosotros sí y este y ya está por concluir este partido un minuto cincuenta para que culmineis ganando el equipo de los departos 5 a 0 aquí estamos desde el estadio de los leopardos de queen leopard stadium que es el leopardo este estadio está honrado al uno de los supertindentes más más que que ha tenido buena fama aquí ya el señor ya está con el señor y podemos escuchar podemos escuchar los gritos de las compañeras que están todavía parecía falta y el árbitro marca falta pero me llama la atención miren si usted pudiera ver el entorno que se vive aquí a nivel cancha todas las compañeritas que entraron en el primer equipo cómo animan a sus compañeras que digo esa es la hermandad no no están de presumidas ahí ya jugué apoyan 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 como si fuera la una final casi parece ellas están echándole porras a sus compañeritas y eso qué bonito qué bonito que es eso para todos los que nos sintonizan eso pudo ser difícil nos están sintonizando estamos a punto de terminar The Queen ganó o está ganando a 5-0 todos los goles vinieron en el primer tiempo saludos a todos nos vemos mañana y ahorita nos vemos en un ratito más para el de los varones ya 18 segundos 5-0 y por qué no si ya llegó del trabajo puede venir a echar porras si ya lo están cobrando creo yo conocí a unas personas que llegaban a esa hora para que ya no pagaran venía con sus siete hijos y decía ahora no pasa sino ustedes y los veíos que se sacaban se saltaban la cerca el alitrofito al final del partido 5-0 break break esa noche queremos dar un agradecimiento especial a todos los patrocinadores Southern Home Horniture and Interiors muebles de calidad servicio excepcional la única tienda de muebles de propiedad y operación local de The Queen visítelos en línea en Southern Home Horniture The Queen The Queen Auro Group un concesionario de propiedad familiar con una gran selección de vehículos nuevos y usados taller de carrocería de servicios completo repuestos accesorios y alquileres disponibles el amigable y bilingüe personal de The Queen Auro Group espera poder atender sus necesidades automotrices jorge jorge rivas garage en record cuando necesite un remolque días noche o fines de semana llame a jorge rivas garage en record service al 870 642 4158 para obtener servicios de remolque rápidos y profesionales trabaja con la mayoría de las principales compañías de seguro y también ofrece servicios de reparación automotriz ajustes y trabajos eléctricos kawasaki of idabel ya sea para trabajar o jugar kawasaki of idabel lo tiene cubierto con una amplia selección de tractores remolques cortadoras vehículos utilitarios gokarts motocicletas y más marcas de confianza financiamiento disponible siga SE Offroad Autoplex en Facebook o visítenos en línea en seoffroad.com South West Arkansas Accounting Service servicios de contabilidad bilingüe y preparación de impuestos de expertos contables experimentados confiables atentos y flexibles Fernando Valderas y su personal están listos para brindarle servicios fiscales profesionales y los que puede confiar Tri-Lake Realty sirviendo a familias e individuos en el condado de Xavier, Arkansas que busca hogares propiedades comerciales o de tierras bienes raíces de inversión alquileres o espacios para eventos visita Tri-Lake Realty en Facebook para ver propiedades disponibles en Bristol Custom Meadows los mejores fabricantes de metal expertos en trabajos de arte en metal desde fogatas de metal personalizadas hasta escaleras de caracol de metal pasamanos letreros de empresa corte de plasma y chorro de agua CNC recubrimiento en polvo soldadura y servicios de chorro de arena móvil obtenga un presupuesto en Bristol Custom Meadows en Facebook San Juan's Automotive Repair estos especialistas en diagnósticos pueden llegar a la fuente de sus problemas automotrices con equipos de diagnóstico de última generación combinados con experiencia en reparación automotriz también ofrecen reparación eléctrica de motores elevadores y reparación de suspensiones frenos y servicios de transmisión de todos los modelos y marcas además de una inspección multipunto gratuita con cada servicio de cambio de aceite Chiropractic Simply The Queen y Brock Book ofrecen atención personalizada uno a uno tanto en inglés como en español el doctor Kenneth Eickson ofrece ajustes suaves cuidado pediático y prenatal acupuntura y ventosas nutrición de grado farmacéutico y más alivie su dolor de manera no invasiva Twisted Times Outfitters su casa pesca campamento sede ubicada en The Queen justo al norte de la intersección 7071 donde puede comprar nuevos rifles de caza hacer que su arma o arco sea reparado y abastecerse de esenciales para la caza y la pesca decoración única para el hogar regalos y joyas visítenos en Facebook para obtener actualizaciones novedades y todo lo relacionado con actividades al aire libre SNC Tire Shop Númer 2 ofrece neumáticos nuevos y usados para cada marca y modelo de marcas en las que confía como Michelin Pirelli Guldiar y otras si no lo tienen pueden pedirlo SNC Tire Shop Númer 2 ofrece reparación de neumáticos y frenos es la única tienda de neumáticos en el área abierta hasta la tarde los 7 días de la semana el horario de la tienda es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde puedes encontrarlos en el 116 Sur Legsside Drive en La Queen La Queen Self Storage porque todos necesitan un poco de espacio a veces La Queen Self Storage ofrece una variedad de unidades de almacenamiento con fácil acceso desde Colling Ride Drive y no olviden la nueva ubicación North Con 150 unidades de tamaño 10 por 15 y 10 por 20 en el 180 Old Highway 71 en La Queen visite TheQueenSelfStorage.com en línea o comunícate con Brenda Sullivan al 870-582-1846 para obtener más información Si está buscando cocina casera sureña tradicional no hay un lugar mejor que Rise and Shine Café en Grannies, Arkansas Ofrece una variedad de desayunos almuerzos y cenas en un ambiente muy limpio y acogedor con decoración de granja y un servicio amable del pueblo pequeño Para especiales diarios ubicación y horarios visite Rise and Shine Café en Facebook En Da Queen Air Eva Clayton es principal proveedor de servicios emergentes de transportes médicos aéreos operando un gran número de bases de ambulancias aéreas con membresías válidas en 320 ubicaciones en 38 estados con un piloto una enfermera de vuelo y un paramédico de vuelo 24 horas al día 7 días de la semana 365 días del año listos para responder a la escena de una emergencia médica o para transportar pacientes en instalaciones médicas Para tener más información sobre membresías visite AirEvac Lifetime 73 en Facebook o llama a Lori White al 870 925 1269 Guardia Nacional del Ejército de Arkansas una educación universitaria es importante en el mercado actual pero muchos estudiantes y padres se preguntan cómo podrán pagar la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas ofrece el 100% de la matrícula universitaria pagada así como 50 mil dólares para la cancelación de préstamos estudiantiles y un salario mensual y beneficios con la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas puede ser un héroe local apoyar a su comunidad a tiempo parcial cerca de su hogar solo con un fin de semana al mes y obtener una educación sin contraer deudas del siguiente paso para comenzar su futuro la próxima gran generación es ahora Body Temple Massage and Wellness donde la tensión y el estrés encuentran descanso la terapeuta de masajes con licencia Sammy Job Birds ofrece servicios de masajes terapéuticos de tejido profundo suecos de relajación estiramiento asistido y aloterapia que se utiliza en el tratamiento de trastornos respiratorios afecciones de la piel como el acné rejuvenecimiento del colágeno y más puede encontrar Body Temple Massage and Wellness junto al edificio de Darkwing Health and Wellness en el 1357 West Colin Wright Drive en Darkwing Buenas tardes nuevamente estamos aquí ya transmitiéndoles para el segundo encuentro aquí en el estadio de los leopardos 7 de marzo en este en el encuentro de Cosa Tot contra el equipo de los leopardos y bueno estamos ya a punto de comenzar ya están calentando la cancha a nivel cancha ambos equipos y presta que va a ser un buen encuentro pinta que va a estar bueno este partido se ve que traen buenos jugadores los de Cosa no has visto sus récords de ellos no pero creo le ganaron a Nexio también creo o empataron dime unos nombres de aquí de The Queen de los leopardos unos jugadores que vamos a estar observando para observar bueno cabe la pena recalcar que todavía algunos jugadores que se quedaron del equipo pasado pueden cuentan como por ejemplo en la defensa este Ángel Abarca el portero Landon Martínez me parece también Donovan Esther Jonathan Baena Ángel González Jonathan Baena Yared Muñoz Donovan también Donovan Esther Uriel Camasena Camasena Claro este jovencito es una estrella desde el año pasado este Rodrigo García Rodrigo García Omar Ponce entre otros ¿no? este pero son los que parece que son los que han jugaban el año pasado y por ende este año parece que van a estar de equipo titular y pues ya estamos a punto mi querido hermano de entrar estoy oyendo un feedback en algún lado soy otro soy otro saludos a todos los que nos están oyendo aquí en en 1390 déjanos saber si hay un feedback aquí que se está oyendo y déjanos saber comparte este este video de The Queen The Queen TV en YouTube para que lo puedan ver tanto los papás de allá o la gente de de la afición de Casator River Sucker Casator River Schools y los papás que no pueden estar aquí tenemos una buena entrada para estar lloviznando estar chispeando aquí tenemos una buena entrada parece que ya se quitó porque las sombrillas ya bajaron mira el clima está favorable no está muy frío muy frío pero sí veo a gente con sus chamarritos allá afuera y mire esa panorámica si usted no la ve papá ahí aún así la ve la pantalla es el momento donde están orando los muchachos están encomendándose al creador es algo bonito que han hecho mínimo posible en esta escuela de The Queen se juntan unos en su propia fe lo que sea pero le piden a Dios que me imagino que que los guarde de todo lesión y de malos ratos eso es algo favorable a nuestra escuela y pues empezamos una vez más las jovencitas acaban de ganar este partido de a las clases te digo ladies les ganaron 5-0 ahora vamos a sintonizar el de los jóvenes y estamos a punto de empezar en The Queen TV en YouTube si lo puedes compartir y de esa manera más gente se puede agregar a verlo no tanto por nosotros ni por más que nada por los papás los familiares los de las escuelas miren que lo vean para que ellos puedan ver que puedan ver a sus equipos ya que no estuvieron aquí o no pudieron estar aquí presentes este ayúdanos a compartir queremos mandar saludos a todos los papás que que son de estos jóvenes de los dos equipos en la mayoría van a ser hoy latinos y pues esperemos si todo salga bien al final de este partido la rivalidad entre casa ha sido ha sido buena pero siempre ha sido favorable a The Queen y en si no tengo una una memoria donde casa la haya ganado a The Queen entonces pero ha visto veces donde si le han metido un susto como cuando ellos llegaban a la semifinal pero también en ese tiempo The Queen traía buen buen equipo y pues salió en la misma parte bueno bueno ya estamos a punto de comenzar este encuentro ya el equipo de los departos se echan la porra de vamos muchachos sabes que una de las cosas que puedo presumir de aquí de The Queen es que tenemos buen 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 arbitraje no entiendo por qué ellos no van a a participar en el estado pero Pablo y su equipo su ya trae una dama con él arbitriando con la banderada si esta como se llama pero yo creo anteriormente nos ha estado acompañando a a a hacer la banderada y ya están los muchachos en la cancha vamos a tratar de descifrarlos ella fue jugadora aquí de los departos bueno ese que es hija de Ronel Lizette como se llama viene el partido empezando rápidamente Cosato tocando el balón en la parte de la defensa en el balón por parte de la caja sigue tocando el balón 1, 2, 3 acompañándose viene el equipo de Cosato en los primeros minutos balón que se filtra rompimiento anticipación de la defensa viene Donovan luchando con ese balón hacia donde está el equipo de Rodrigo González Rodrigo con el número 11 saque de banda viene el número 17 rompe la defensa venía Alejandro Morales hacia la intentona y bueno viene el número 5 Anthony Cisneros para sacar ese balón hacia donde está Donovan número 17 nuevamente recuperación para el pase viene el número 7 para este Rodrigo Rodrigo puede encarar por parte izquierda si lleva uno pisa el balón le rompen la defensa viene el equipo de la de The Queen que se les complica un poquito a ver este tú que puedes ver un poquito más que yo dame una alineación en la defensa si es que cuando tengas chance cuando no no estés narrando vamos a empezar con los defensas este por la parte izquierda me parece que está el número 5 Anthony Cisneros ¿ese qué número es? el número 12 que es Diego Rodríguez en la parte central número 4 Ángela Barca toca el balón puede hacerlo para su portero que es Sotelo no, no sé Sotelo viene el equipo de los Lopardos puede hacerla en grande viene el equipo de los Lopardos forcejeándose el balón en el área de contraria saque de banda para el equipo de los Lopardos así lo hacen rápidamente ejercen a donde la defensa cubre bien ese balón y se va para saque de meta vamos a ver en la defensa entonces está el número 5 el número 12 el número 4 y el número en la parte derecha el 1 ¿no? el 1 que viene siendo Castro Morales Castro Morales viene el equipo de Cosato tocando su balón en parte central de la cancha lo hacen muy bien viene el número 11 Rodrigo Rodrigo manda el pase para Donovan Donovan cabeceando ese balón hacia el centro que puede luchar ejerciéndose balón viene el equipo de Cosato le quiere ganar las espaldas para la defensa antes Ángela Barca bien cubriendo ese balón muy seguro este muchacho Ángela Barca Acaso te está empezando muy rápido y o se cansan o anotan un gol tempranero porque es lo que está buscando queriendo impresionar a De Queen pero tocan bien el balón balón hacia parte de la derecha que se le alarga un poquito el balón no pudo controlar me queda al lado el número 1 allá el número 1 es Leo Castro entonces esa es la defensa que presenta el equipo de De Queen en la media cancha parece que es Uriel Camasena junto con el número 17 el 11 ¿quién es? es Rodrigo García Rodrigo García este jovencito le dan la pelota y la hace pero es más acompañado que individualista o sea si trae buen acompañante que le esté mire él no es una persona que va si burla es porque quiere jalar marca o quiere sabe que tiene que hacerlo pero no es una persona que se va a llevar el balón solo el equipo de cosas está tocando puede mandar el trazo largo antes de la recuperación de la defensa Ángela Barca por centro de la defensa manda el balón para el número 6 Jared Muñoz Muñoz manda el pase para adelante bien nuevamente para Jared Jared puede tocar para el 17 el 17 antes le roban el balón por parte de la defensa rompimiento de la defensa de los de De Queen no paran ese balón no lo controlan sigue ese balón en disputa con el número 11 que es Rodrigo García toca el equipo de Cosatot hacia la parte izquierda deja ir ese balón buena finta pero no se la come el número 1 viene para Jared Jared puede mandar el centro así lo hace por parte tiene da para Donovas en la larga el balón que llega hacia las manos del portero muy intenso el primero muy peleado en los primeros minutos de este encuentro viene el equipo de Cosatot pisa el balón viene ese la larga van a la oportunidad de gol gol duda el portero la dejó ir el equipo de Cosatot a ver manda el trase largo está bien yo siento que el delantero la hubiera seguido corriendo un poco más porque el portero ya sabía ya había salido y estaba muy lejos de tener una un encuentro entonces lo hubiera sacado y así mismo correrlo un poquito más dudó dudó un poquito al portero en salir le ganan las espaldas al defensa 17 el número 17 es Alejandro Morales le ganan un poquito las espaldas a la defensa bueno y es rápido el número 10 me parece del equipo sí, sí, sí lo dejó muy atrás al número 5 que viene siendo Antonio y Cisneros bien el equipo por parte de Dequeen rompimiento del del portero para el equipo de Cosatot antes el equipo el número 1 de Dequeen o nuevamente el trazo largo que va para el número quiero identificar el número de los de Wix digo de Cosatot 10 el número 10 es rápido el central de ella este no sé el capitán no sé bueno viene antes Uriel Uriel para Don Manuel le puede tirar no necesitan hacer jugadas más porque pueden caer en un en un juego muy muy novato siendo campeones estatales teniendo gente que viene y teniendo demasiados jugadores viene se disputa se jugó ese balón a media cancha toca el equipo de Cosatot hasta el momento el equipo de Cosatot tocando ciertamente y ligeramente más el balón que el equipo de los nuestros viene el equipo de Cosatot tocando por parte de la izquierda hacia la defensa mira levanta la cara hace la finta hacia donde está Rodrigo antes falla la incorporación de la defensa el número 5 Ángel Abarca rompe para hacia donde está Jaret Muñoz el número 6 el once de casa todo es el capitán y el 10 es el que dice que es rápido si viene el número 1 le roban el balón se disputa ese balón y dice por aquí no pasa Siento que De Queen tiene que jugar más en en una forma escaloneada y no puede dejar al 1 a 1 a los dos delanteros que trae este Casat ya les ya le hicieron una sorpresa y no no se pueden confiar tanto bueno ya les dibujaron donde van los balones van a ir cruzados y largos hacia el espacio viene nuevamente ese balón que le grita al portero Dios mía solita y viene el equipo de De Queen largo el despeje hacia donde está el número 6 Jared Muñoz recupera bien ese control de balón manda al centro que antes la defensa rompe el número 1 se le fue el balón puedo ver a un equipo de Casat transformado y que está jugando con estilo y sin estar muy desesperado ni querer apantallar más que nada está queriendo jugar al con conocimiento y sabiduría del fútbol vienen creo que esperamos que los nuestros empiecen a tocar el balón como ellos saben bien a Rodrigo García manda el trase paradón abandona puede ganar en la espalda oportunidad de gol y lo marca el primero el número 3 2 no va gol del equipo de se pone al minuto como viste este gol yo creo que es un error de la defensa de ellos porque no fue criado fue aventado hacia allá y pero de todas maneras fue gol le ganó las espaldas bien cuando el partido se está jugando equitativo y están jugando bien el tiempo como que se porque uno está entretenido ahí en el fútbol pero cuando ya deja de existir el fútbol se hace pesado hasta para los que estamos aquí adentro y viene el equipo de quinto can ahora sí un poquito más confiados ya con un gol ya les produce un poquito más de confianza para tocar ese esférico y y ya empiezan también los cambios van a empezar a a es el coach por su parte empezar a hacer los cambios ya se miran que son más de 10 cambios que hacen no entra este número 19 el número 35 el número 2 Luis Otelo el número 21 que es Alan Ferretis entra el número 19 este Omar Ponce el número 21 que es ya le habéis dicho a Alan Ferreti el número 25 Justino Domínguez me parece que el portero hoy es no 35 perdón ha de ser Abby Hernández o London Martínez no lo alcanza a distinguir de aquí porque es traje gris es Abby Hernández bueno puede tocar el balón para su portero no la puede tocar con las manos tiene que hacerlo con los pies toca nuevamente para su defensa con el número 1 viene recuperación para Oriel toca viene el balón bien para el número 17 el número 17 te manda el trazo largo para esta Jerez Jerez oportunidad de gol antes que marca el árbitro se le fue para para mí era mano parecía pero estaba cerca el abanderado y está marcando algo no sé que está marcando que se van al bar pues si es un cambio de jugadores porque sonó la bandera el abanderado pero está pidiendo tiempo para los cambios bueno entra Jair Ramírez el número 35 entra el número 2 Jonathan Baena entra el número 30 Luis Luisito Sotelo y entra el número saludos a todos los que nos están viendo desde The Queen Arkansas aquí en el estadio de los Leopardos The Queen con 12 minutos jugados va ganando 1-0 gol de Donovan en el equipo de cosas ya se les complicó un poquito ya no están tocando como al principio con un gol en contra y en ese balón fácil para este Ángela Barca que va hacia al frente antes había marcado al álbitro un fuera de lugar me parece saludos a la mamá de Donovan Laura Ambriz de como se llama su negocio este Flavors en delicios en flavors algo así viene rompiendo la defensa hacia cancha contraria ese balón se va afuera saque de los Leopardos con el número uno vienen los Leopardines tocando ese balón con más confianza hacia mitad de la cancha viene la defensa de Cosato rompiendo el trazo hacia el frente ya no buscan hombres sino vienes romper ese balón fíjate que Casato se vino a descontrolar después del gol mucho si ya se les complicó viene el número 12 toca para Alan Ferretis Ferretis toca el balón pisa el balón nuevamente para su defensa el del número 12 rompe hacia adelante hacia donde está el número 2 Jonathan Baena que le intercepta la defensa saque de banda para el equipo de Cosato ya 1 0 faltan dando se va rápido el tiempo de 26 minutos 14 minutos jugados de 40 minutos empezó el partido intenso empezó el partido se bajó un poquito casa de ir y venir oportunidad luego avante de gol puede mandar el centro gol y ahí ramírez mete el sur del derechazo golazo gol 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 jajaja jajajaja este jair javírez salió de la nada y se vató un golazo era de ahí era de ahí saludos para su mamá lady para su papá este cala o si el hijo de ley bien saludos a ellos tienen este ya los leopardos está jovencito este muchacho es de la edad de benjamín es el leopardito desde chiquito también viene viene el equipo de los leopardos tocando equivocar el equipo de cosa toda antes marca una falta a favor de cosa todo ya 2-0 el partido ya el equipo de los leopardos tomando un poco más de confianza tocando el balón yéndose más al frente el equipo de cosas perdió desde el primer gol como más es lo que estábamos viendo yo sé que los del 9 tienen jugadores ahí que van a estar en el anonimato por falta de que les den chance de verlos pero como este jovencito se está ganando un puesto futuro más que nada porque ya notó un gol eso es lo que necesitan ver a varios jóvenes del 9 que les den estos 5 10 minutos y puedan mostrarles que que tienen un buen una buena alineación ahí en esos presos nuevamente el equipo de los leopardos con ponser luchando por ese balón y saque de banda para el equipo de cosas todo ejerciendo presión el equipo de los nuestros 2-0 el marcador ya 2-0 gol de donovan y gol de ya y ramírez pasa el tiempo muy rápido cuando el partido está a 16 minutos ya van jugados en bien en las el sombrerito no pasan ahí dice ángel abarca en medio de la cancha central y si aquí no pasan recuperación de los leopardos pisa bien el balón el equipo de los leopardos toca el balón para parte izquierda para el número 21 ferretis ferretis se apoya su defensa con el número 12 el 2 se rompe para hacia adelante rompimiento de la defensa antes el 5 antony cisneros se perdió casa tarde se perdió estaba jugando estaba superando a de queen en recuperación y en pases y en llegadas en los primeros 5 10 minutos pero ahorita no puede hallarse ni ellos mismos solos no no saben qué está pasando con ellos realmente a pesar de que se ve que tiene un buen buen equipo y va a entrar a la cancha eduardo gonzález hermano de carritos gonzález el anterior medio de contención de los leopardos 31 salió uriel camasena y entra eduardo gonzález viene el visito sotelo viene para allá y ahí hace la mague luis para eduardo eduardo con la intentona viene luis sotelo luis sotelo manda el pase para ferretis puedes entrarla si lo hace ahora viene intentona de gol rompimiento de la defensa recuperación de la del equipo de cosas no quien fue el que la falló ahí porque si no falló no no es de que no se le encontró se le encontró pero no la pudo sería yo no si parece viene el equipo de cosas todo en saque de banda ejerce presión los leopardos nuevamente saque de banda por parte de la derecha si lo hacen para media cancha tocan recuperan los leopardos tocan bien pisa bien el balón este de los nuestros viene el número 2 jonathan baena jonathan baena puede hacer oportunidad puede tirar o mandar el centro oportunidad de gol mete el centro el trance atrasado que no llegaba a nadie a cerrar bien el equipo de cosas todo nuevamente respejando ese balón antes de incorporación del número 12 viene el equipo viene gonzález gonzález manda el centro para luis o luis puede jalarle desde ahí manda el pase para ya ir ya ir larga el balón pero ya más desahogados puede este abarca apoyarse con su portero así lo hace bien el 2 se puede hacer el toque tuya mía te la presto viene el equipo de los de de queen más confiado sale por su derecha el equipo de de queen para eduardo gonzález eduardo manda el centro el trazo para adelante a quien viene el equipo de cosas todo no haciendo daño ya no el número uno tocando el balón para hacia adelante y ahí ramírez ramírez para sotelo sotelo para gonzález gonzález lo hace para el número 31 viene el equipo de de queen amagando puede vaena y se va para afuera el balón cerca me gusta este cuadro pero se ve que son muy jóvenes si son del 9 del 9 todos ese es un equipazo que viene para el equipo y estamos hablando que falta tu muchacho no no nunca lo he visto pero he oído que es bueno y faltan los otros del 8 que suban no lo siento por los que no le echen ganas esto está muy bueno está mejor que el anterior viene viene el equipo de costa todo antes abarca abarca el 5 sigue ese balón de disputa viene el equipo de costa toda maga el número 10 ángel abarca pero ya confiados el equipo de los lopardos que podía entrar ferretis y vienen los cambios nuevamente entra jared el 3 el número 18 brian recendiz y el número 11 rodrigo garcía saque de banda para el equipo antes los cambios me parece que van a efectuarse 6 3 y 18 antes no se hacen saca el equipo de cosa todo se reúne del partido tocando al balón pisando al balón toca el equipo del costa todo para media cancha antes el 19 o mar ponce viene rodrigo garcía la intentona a meter presión viene el equipo me parece que es axel el equipo de cosa todo hacia adelante y el saque de banda para el equipo de cosa todo viene baena ejerciendo paso un robo al balón puede mandar el trazo a la estación de peligro para luis hotel o luis hotel o se la larga balón sigue en disputa recuperación del balón viene gonzález a ejercer presión tocando el equipo de cosa todo hacia adelante hace por parte de la izquierda viene el número 11 roba el equipo número 12 bien el número baena baena manda el tercero para soltero oportunidad de gol sotelo la tienda se le adelantó un poco se le adelantó un poco al balón a luis hotel o bien el número uno despejando ese balón y ya están a punto de entrar los cambios 6 3 y 18 sale baena sale luis hotel o y sale y ahí ramírez autor del segundo gol golazo muchachito que ahí es bueno en lo pude ver y no es muy individualista pero sí vi su quiebre que tenía y su pase viene el equipo de cosa toda la intentona ya un poco desmotivados tras los dos goles empezaron muy bien tocando el balón los desmoronó el primer gol porque ya no pudieron levantarse de ahí no 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 ha hecho nada el 10 mira tiene que bajar el 11 ya están casi abajo si empezaron empezaron tocando bien en serán animados viene me parece que es axel mandando el centro antes había marcado que había salido el balón me parece que marcó el árbitro y esa costa tarjeta no sí no sé qué marcaría sacaron a jaren muñoz y entra sotelo luis sotelo otra vez pues porque le sacaron tarjeta amarillo que yo creo que era para ti cuida tarjeta amarilla espeje de la defensa hacia la olla dedico en reparación de la defensa de le roban el balón juegan por media cancha controlan es esférico tuya mía pisan el balón se tratan de incorporar poco a poco el equipo de cosas con en contratándose de encontrar a toca bien el balón puede jalarle a esa pelota peco un poquito más de pudo haberle jalado ese balón mi querido hermano lo que pasa es de que entre entre la desesperación y no está acostumbrado a de seguro tiene que ser una de las traídas que si no pasa por él el gol siente que no va a ver bien viene donovan por parte izquierda ya le con a la espalda defensa puede seguirle roban la defensa y lo que es que de aquí arriba también se mira fácil no era mejor cuando jugaba hace cuarenta y tantos años que respeto criticamos todo pero no jugamos nada si nuevamente entra muñoz y sale sotelo y en el número 5 puede tocar para su defensa con el número 1 la pide abarca pero decide irse para el frente conducción del balón la banda para hacia donde está este donovan recuperación en la media cancha para rodrigo garcía rodrigo garcía puede mandar el centro así le salió tiro este rodrigo lo he visto lo bien medio y lo vi ahora está teniendo muy poca actividad para el jugador que es no ahorita no no ni pensé que estaba activo o sea no le está cayendo el balón o no está creando sus jugadas que hizo el año pasado por el camas en la pista bien ahora no es este rodrigo eduardo gonzález pisa bien el balón me gusta cómo juega ese eduardito gonzález también egresado de las fuerzas básicas de los departines él no salió de cuando salieron los otros tres no porque una falta a favor de casa gana el equipo de los dediquín en media cancha manda en el centro el trazo largo para donovan buscándolo pero antes la defensa viene a ponce lo que yo no he visto aquí que si una expulsión te deja con un jugador menos uno más yo no sé o no más este expulsan al jugador del del juego y entra o puede entrar o no sé es no sé cómo se aplica esa regla pero creo creo pensar que si te dejan con 10 y entra me va a entrar a la cancha eric cervantes bien el equipo de cosa todo no se rinden saque de banda por parte izquierda 17 también me entra salió el luis sotelo ese muchacho no sé si será familiar mío no pero soy bonito su apellido entra alejandro morales con el número 17 también salió eduardo gonzález buen trabajo que hicieron estos muchachos el segundo equipo que entró sí 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 puro toque y nada de desesperación por ser protagonistas y tocaron el balón y eso es lo que lo que hace el fútbol no un bonito ahora cuántos de esos entrenantes en tu equipo a luis a eduardo a este ya iria en los tres viene oportunidad del equipo de cosa todo hacia la olla aquí en recuperación y viene ángel abarca despejando ese balón se le alarga el balón un poquito al equipo de los de de queen recuperación de rodrigo rodrigo puede ser por la banda antes la defensa saque de banda por parte izquierda puede hacerlo toman el tiempo pues van 2-0 van ganando dice para que nos apuramos tocando el balón el equipo de de queen rodrigo garcía así lo hace para donovan donovan puede devolvérsela toca para uniel eso es a lo que hablo de rodrigo rodrigo es una persona que hace que juega en equipo pero le está le está costando encontrar esa persona con la que pueda acompañar acompañarse si no hubo una pared de la pared de él la hizo para que le regresaran eso y mira regresa con la cabeza abajo sabiendo que no están coordinándose con él y porque él no es individualista él no él no te va a llevar una pelota al menos que tenga pero busca ese jugador que le devuelva si es que lo esencial no es toco y me abro al espacio no toco y me abro buscando mi espacio pero si no lo encuentra pues a quien le va a tocar y ahora rodrigo abre bien la lateral muy bien es una persona que que si lo conoce el jugador contrario jala mucho marca y hasta el momento el equipo de cosas no nos ha podido encontrar después de los primeros los primeros 10 minutos tocaron bien el balón parecía que iba a hacerle daño a de queen inclusive esa jugada que estuvieron a punto de marcar ellos antes que nosotros y seguimos el partido viene el equipo de queen pueden centrar piden el balón viene para el número 3 tono van algo marcó el árbitro fuera de lugar o falta 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 y ya faltan 10 minutos para que culmine la primera parte 2-0 vamos ganando goles de donnaval y jair ramírez 2-0 para todos los que nos están viendo porque no compartes este vídeo para que los papás de los que están en casa que no pudieron venir a los de de queen que no pudieron venir lo puedan ver en vivo en de queen tv saludos a todos los que patrocinan estos estos eventos este de fútbol gracias a todos ellos porque hacen posible que los papás puedan estar viendo estos programas claro que sí saludos a toda a toda la gente sintonícenos mañana también tenemos transmisión a la misma hora a la misma a las 5 empiezan las jóvenes y enseguida después de ahí contra morrington a los jóvenes los hombres después de las mujeres pero se da inicio a las 5 de la tarde y seguido también empezando desde las lady leopards también que hoy ganaron 5-0 5-0 contra las casas eagles que marcó una falta marcó una falta y al número uno que es castro no entendí oriel oriel camasena al 7 salió el 7 pensé que era el 1 esa es otra de las cosas que la doble amonestación tendría que salir expulsado yo me imagino ¿no? debiera de cambian mucho las reglas aquí del colegio a lo que son las bien el número uno le robaba no le sale una falta oportunidad de peligro para otro amonestado ahora si es el número uno buscando en su banca a ver a quien mete se le acaban los jugadores a quien busco y entra el número 13 que es Gustavo González Gustavo González de seguro Gustavo González estaba pensando en la torta de jamón que se iba a comer porque entra como que si pero no quieren meter ahora aquí es donde Casata crea una de peligro no tiene que anotar el gol que crea una de peligro y que tira el arco y que puedan motivarse y volver a su a su fútbol si la mete el partido se va a ir un poquito más arriba porque se van a animar mete el tiro si se fue un muro de arriba pero no fue el partido fue la pelota para todos los que nos están viendo están sintonizando la radio apenas Casata los las águilas de Casata empezaron muy bien su partido en los primeros 10 minutos se veía que iban a dominar el partido mínimo iban a estar al tú por tú pero les cayó un gol sorpresa y y por Donovan y luego a los otros 5 minutos les cae otro por Jair Ramírez que vino a pagar en demasiada cantidad a los Casata y nuevamente entró a la cancha este Jair Ramírez Donovan el balón para Donovan no lo controla bien saque de banda para el equipo de Casata estamos hablando que que Casata siendo una escuela de doble A está jugando contra una escuela de 5A y más que mejor está jugando contra los campeones estatales de la 5 de la 4A y y pareciera que que o va a traer un buen equipo Casata o realmente nosotros estamos jugando en un nivel más abajo de lo que debemos de hacer estamos jugando al pelotazo no estamos haciendo creatividad en muchos balones porque mire viene Rodrigo Rodrigo puede mandarla para el centro antes de la anticipación de la defensa iba bien a la intentona viene el equipo de Casata tocando el balón se le complica media cancha el número 17 quien se forcejea en el balón a mitad de cancha recupera el cosa para parte de la derecha trazo largo situación de peligro se lleva a uno se llevó a Ángela Barca sigue el equipo de cosas toca bien puede tirar generar peligro gol de Casata Igos Igos se regresa al partido en una parte creada el jugador le dice al primo primo gracias primo no sé si es a su primo pero parece que fue lo que le voy a decir le dijo que anoté un gol y miren aquí empieza un poquito el nerviosismo porque sabe Dick Quinn sabe que Casata tiene un equipo solamente estaban pues apagados estaban bajos ahora para toda la afición que nos está viendo por Dick Quinn TV en YouTube desde allá desde Wix desde Grenis échenle porras a su equipo manden manden a compartir estos videos que se están de YouTube porque la cosa se va a poner muy buena ahora en adelante miren aquí empieza y lo que es lo que es un gol te sube de ánimos ahorita desde se le mira corre miren por ejemplo por esa disputa de balón ya están los de Dick Quinn ya van con todo la banderada se quedó y la seña que le hace el coach de Dick Quinn al portero es de que toquen ese balón no jueguen al pelotazo se va a del hogar o que no creo algo marcó el árbitro no es este tiro libre indirecto y es lo que necesita hacer Dick Quinn ahorita es más guardar el balón para que no tocar el balón sí sí empezar lo que estaban haciendo ahorita emocionaron un poquito a Casatan y va a venir más emocionado pero también Dick Quinn es bueno en el medio tiempo el coach los anima no sé si los anima pero algo pasa siempre en el medio tiempo viene Ángel la barca rompiendo ese balón el número cuatro antes el equipo de Cosatan luchando por ese esférico saben que pueden empatar en cualquier momento viene el equipo de Dick Quinn saque de banda recupera Cosatan luchan hasta ese balón con todo tocando el balón paconcito tuya mía tocan a la defensa puede hacer el trazo largo hacia la parte de la derecha antes recuperación del 12 de Dick Quinn rompe nuevamente ese balón se forcejea a mitad de cancha con Ponce viene puede ser el trazo para Rodrigo García viene el equipo de Dick Quinn viene Jair Ramírez Ramírez no ya salió ay 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 si parecía que la soltaba esto es el problema de estos campos con césped de artificial que te resbalas mucho y no puedes correr igual que en uno de pasto natural si si Jair Ramírez Ramírez recuperando el balón pisándolo le quitan el balón antes abarca abarca rompe nuevamente para centro donde está Baena Baena antes quien gana el balón Sotelo podía recuperar ese balón era un error grave del caso y ya faltando tres minutos para que culmine la primera mitad se fueron muy raros para los que nos están siguiendo acaban de entrar a esta sintonía por la radio o por Dick Quinn TV están 2-0 ganando Dick Quinn goles de Donovan y Jair y en el minuto casi casi a los 30 minutos cayó el de el de casa y el marcador está 2-1 favor Dick Quinn sale Luis Otelo y nuevamente entra Jaret Muñoz a raíz de una tarjeta amarilla otra vez es lo que yo te digo él ya tiene dos tarjetas o sea cuántas tarjetas no hay expulsión a la tarjeta y entró a la intentona de todo por pegar ese balón pues si nosotros vamos a ver quién estamos a ver esos reglamentos porque la gente me va me va a preguntar te va a preguntar ahí en la guana ¿qué pasó? no sé pues al momento vimos que ahorita no ya tiene dos tarjetas y no la expulsaron o no se dio cuenta el árbitro no sí viene el equipo de los Leopardos peleando bien Baena en la delantera ese balón dividido nuevamente abarca abarca le ganaron la espalda pero tiraron y el portero estuvo atento a ese disparo sabe que no es porque tengo un buen nombre o un buen apellido pero el otro muchacho Sotelo está pues no es lo mejor que hemos tenido pero parece que lo he visto más seguro que este portero pero también sí es muy bueno este Julio Sotelo ahora no es lo mejor pero a lo mejor también porque no ha tenido las chances de portería en el pasado y está agarrando cuando lo vi contra Nez un poco y vi que hizo buena tiene la noción de lo que es el fútbol y en el caso para Ramírez Ramírez se la devuelve recuperación del equipo de Cosatot le ganan las espaldas pero antes el número Leo 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 rompe pero recupera Cosatot tú puedes entrar la oportunidad de gol antes en la defensa de Diquín rompimiento de Diquín hacia adelante donde está Baena Baena puede ganar ese balón intercepta la defensa de Cosatot rebotando el balón hacia donde está Yair Yair Baena Baena para el número 21 Ferretis Ferretis puede mandarla nuevamente antes la defensa de Cosatot que puede salir por parte de la derecha se complica y por poco le roban el balón se ve que está muy buena en las gradas necesitamos ese micrófono así porque hay bastante gente ya está una asomada está lleno está lleno no más faltas tú que nos estás viendo por aquí por el canal de TV estamos a un minuto para terminar el primer tiempo nos vamos a ir a unos comerciales y en un rato regresamos para los que están sintonizando vamos ganando Diquín va ganando 2 a 1 goles de Donovan y de Yair Ramírez saludos a todos los que nos están viendo que Dios les bendiga regresamos en un momento en 30 minutos acaba este tiempo y nos vamos a ir a unos comerciales acuérdense de compartir este video o decirle a alguien que está pasando por aquí para que ellos puedan ver desde su casa lo que está pasando aquí en el estadio de Diquín de Diquín Lopas última jugada del partido 18 segundos viene el número 1 Leo Castro puede mandarla al ser la última jugada para el centro así lo hace y el portero vamos del portero nos despedimos casi yo estoy seguro de esta primera parte con un 2 a 1 break break la única tienda de muebles de propiedad y operación local de Diquín visítelos en línea en Southern Home Furniture Diquín punto com Diquín Aurogrú un concesionario de propiedad familiar con una gran selección de vehículos nuevos y usados taller de carrocería de servicios completo repuestos accesorios y alquileres disponibles el amigable y bilingüe personal de Diquín Aurogrú espera poder atender sus necesidades automotrices Jorge Rivas Garage en Rekker cuando necesite un remolque días noche o fines de semana llame a Jorge Rivas Garage en Rekker Service al 870 642 4158 para obtener servicios de remolque rápidos y profesionales trabaja con la mayoría de las principales compañías de seguro y también ofrece servicios de reparación automotriz ajustes y trabajos eléctricos Kawasaki of I-Double ya sea para trabajar o jugar Kawasaki of I-Double lo tiene cubierto con una amplia selección de tractores remolques cortadoras vehículos utilitarios gokarts motocicletas y más marcas y más marcas de confianza financiamiento disponible siga S-E Off-Road Autoplex en Facebook o visítenos en línea en S-E Off-Road dot com South West Arkansas Accounting Service servicios de contabilidad bilingüe y preparación de impuestos de expertos contables experimentados confiables atentos y flexibles Fernando Valderas y su personal están listos para brindarle servicios fiscales profesionales y los que puede confiar Tri-Lake Realty sirviendo a familias e individuos en el condado de Xavier, Arkansas que busca hogares propiedades comerciales o de tierras bienes raíces de inversión alquileres o espacios para eventos visita Tri-Lake Realty en Facebook para ver propiedades disponibles en Bristol Custom Meadows los mejores fabricantes de metal expertos en trabajos de arte en metal desde fogatas de metal personalizadas hasta escaleras de caracol de metal pasamanos letreros de empresa corte de plasma y chorro de agua CNC recubrimiento en polvo soldadura y servicios de chorro de arena móvil obtenga un presupuesto en Bristol Custom Meadows en Facebook San Juan's Automotive Repair estos especialistas en diagnósticos pueden llegar a la fuente de sus problemas automotrices con equipos de diagnóstico de última generación combinados con experiencia en reparación automotriz también ofrecen reparación eléctrica de motores elevadores y reparación de suspensiones frenos y servicios de transmisión de todos los modelos y marcas además de una inspección multipunto gratuita con cada servicio de cambio de aceite chiropractic simply de Queen y Brock ofrecen atención personalizada uno a uno tanto en inglés como en español el doctor Kenneth Aiksen ofrece ajustes suaves cuidado pediático y prenatal acupuntura y ventosas nutrición de grado farmacéutico y más alivie su dolor de manera no invasiva Twisted Times Outfitters su casa pesca campamento sede ubicada en Daquin justo al norte de la intersección 7071 donde puede comprar nuevos rifles de caza hacer que su arma o arco sea reparado y abastecerse de esenciales para la caza y la pesca decoración única para el hogar regalos y joyas visítenos en Facebook para obtener actualizaciones novedades y todo lo relacionado con actividades al aire libre SNC Tire Shop Númer 2 ofrece neumáticos nuevos y usados para cada marca y modelo de marcas en las que confía como Michelin Pirelli Gulder y otras si no lo tienen pueden pedirlo SNC Tire Shop Númer 2 ofrece reparación de neumáticos y frenos es la única tienda de neumáticos en el área abierta hasta la tarde los 7 días de la semana el horario de la tienda es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde puedes encontrarlos en el 116 Sur Legsside Drive en The Queen The Queen Self Storage porque todos necesitan un poco de espacio a veces The Queen Self Storage ofrece una variedad de unidades de almacenamiento con fácil acceso desde Collin Ride Drive y no olviden la nueva ubicación North Con 150 unidades de tamaño 10x15 y 10x20 en el 180 Old Highway 71 en The Queen visite TheQueenSellStorage.com en línea o comunícate con Brenda Sullivan al 870-582-1846 para obtener más información Si está buscando cocina casera sureña tradicional no hay un lugar mejor que Rice and Shine Café en Grannies, Arkansas ofrece una variedad de desayunos almuerzos y cenas en un ambiente muy limpio y acogedor con decoración de granja y un servicio amable del pueblo pequeño para especiales diarios ubicación y horarios visite Rice and Shine Café en Facebook En The Queen Air Eva Clayton es principal proveedor de servicios emergentes de transportes médicos aéreos operando un gran número de bases de ambulancias aéreas con membresías válidas en 320 ubicaciones en 38 estados con un piloto una enfermera de vuelo y un paramédico de vuelo 24 horas al día 7 días de la semana 365 días del año listos para responder a la escena de una emergencia médica o para transportar pacientes en instalaciones médicas para tener más información sobre membresías visite Air Eva Life Time 73 en Facebook o llama a Lori White al 870 925 1269 Guardia Nacional del Ejército de Arkansas una educación universitaria es importante en el mercado actual pero muchos estudiantes y padres se preguntan cómo podrán pagar la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas ofrece el 100% de la matrícula universitaria pagada así como 50 mil dólares para la cancelación de préstamos estudiantiles y un salario mensual y beneficios con la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas puede ser un héroe local apoyar a su comunidad a tiempo parcial cerca de su hogar solo con un fin de semana al mes y obtener una educación sin contraer deudas del siguiente paso para comenzar su futuro la próxima gran generación es ahora Body Temple Massage and Wellness donde la tensión y el estrés encuentran descanso la terapeuta de masajes con licencia Sammy Job Birds ofrece servicios de masajes terapéuticos de tejido profundo suecos de relajación estiramiento asistido y aloterapia que se utiliza en el tratamiento de trastornos respiratorios afecciones de la piel como el acné rejuvenecimiento del colágeno y más puede encontrar Body Temple Massage and Wellness junto al edificio de Daquin Health and Wellness en el 1357 West Cullen Drive en Daquin Buenas noches Dios les bendiga a todos los que nos están oyendo aquí en Keri QN 1390 AMO 104.5 FM Keri QN y por radio y por internet en YouTube en The Queen TV aquí con mi hermano Francisco y su servidor Horacio Sotelo narrando y comentando este partido bueno ya empezando ya próximos el segundo tiempo ya el equipo de The Queen ganando 2-0 ante el equipo de Cosa todo un partido donde se tornó al principio el equipo parecía que el equipo de Cosa daba sorpresas al principio y al último donde se fueron para abajo ellos con el primer gol de The Queen y ahorita este gol que metieron casi a los últimos instantes les dio vida sí y viene a crear un poquito más de jugadas y queriendo tomar la misión por tomar el segundo gol pero bueno The Queen entró también en esa desesperación qué tal si nos empatan y he oído mucho tú que sabes de fútbol les he oído que el 2-0 es uno de los el marcador más engañoso más engañoso porque luego se ha de sentir peor yo lo vi con la selección mexicana en mundiales dos veces una vez contra Alemania y otra vez contra Argentina ganando 2-0 las dos veces y les vinieron a dar vuelta en los octavos de final sí sí se dice que el 2-0 es un marcador muy 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 engañoso y pues lo vimos íbamos ganando 2-0 y a las últimas instancias el equipo no tan solo cayó el 2-1 sino estaban buscando el 2-2 rápido porque creían que si se pudo uno se puede el otro y así es el fútbol de momentos porque ellos a la raíz del primer gol bueno empezando el partido hoy se empezaron tocando el balón muy bien generando jugadas de gol y estuvieron a punto de hacer el gol primero ellos y posteriormente salió el gol de nosotros y ellos donde se van abajo después el Yair mete ese golazo también nos vamos 2-0 pero cuando ellos meten el primer gol cómo les cambia el estado de ánimo volvieron a la vida y como dice usted anhelaban el segundo y parecía y lo querían ahorita van a entrar como miren la diferencia en la mente de para The Queen es siempre hemos ganado somos campeones estatales o sea tienen una mente ganadora para Kassata entran con ganas de que le estamos jugando al al rival más grande que pueda haber en el sur de Arkansas y y les estamos casi casi empatando o inclusive podemos hasta ganarles y eso los hace a ellos creer aquí lo único que empezó Kassata es creando jugadas pero realmente empezaron creyendo que ellos eran ya suficiente mayores a The Queen y con The Queen no pueden hacer eso porque The Queen no es un equipo que solamente va va a salir y va a crear y va a anotar goles sino también tiene por muchas partes donde volverse a recuperar si es que lo necesitan hacer entonces con The Queen para ganarles necesitan un equipo templado y un equipo que no baje la cabeza bueno para todos los que nos están viendo este antes de comenzar estamos en empezando el segundo tiempo y vamos ganando The Queen va ganando dos a uno goles de Donovan y de Jair Ramírez viene el equipo de The Queen tocando su defensa atrás o al frente en donde está el número dos Baena puede ganar ese balón así lo hace toca para Rodrigo Rodrigo noventa para Baena Rodrigo persiguiando ese balón se complica la defensa de Cosa Toto al portero rompimiento puede estar o Rodrigo Rodrigo García falta me parece el árbitro marca falta oportunidad de gol tú que conoces a los jugadores un poco quién está bueno para tirar Rodrigo se está apuntando pero quién más pues yo pienso que ya se conforma un hombre más que es el número uno Leo Castro al frente ahora Rodrigo no lo va a tirar al gol lo va a tirar a su perfil ay 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 dejó el portero ese balón nuevamente Rodrigo mete el tiro que se va abierto yo pensé que le iba a centrar en vez de tirar sí creo que no es el estilo de él parecía que no era su ángulo su ángulo no para tirar bueno desde aquí le han jugado la zona izquierda la lateral izquierda todo el tiempo entonces estaba me imagino que hay ser zurdo si zurdo viene el balón hacia el frente viene para el número uno Leo Castro para su defensa ándale mira quién está en la portería en la portería viene el número 17 buscando ese balón Alejandro Morales bien gana el balón Uriel Camasena para Yair Yair se muerta para Uriel Uriel 90 puede ir para el frente mete el trazo enfrente para Baena que la casa peinar con el pie con la cabeza perdón viene el 90 Uriel le roban el balón oportunidad para CosaTot CosaTot para enfrente puede mandar el trazo largo jugada de peligro se le va antes el número 5 Anthony Cisneros recuperación viene el equipo de CosaTot en saque de banda empiezan a tocar el balón se apoya a su media de la parte izquierda puede mandar el trazo largo así lo hace antes el equipo de De Queen en la defensa el número uno forcejeando ese balón Leo Castro para arriba donde está el número 2 Baena Baena intenta ir para el frente pero le roban el balón nuevamente forceje ese balón Baena puede ganar ese balón forcejeo antes parece que llega la defensa hasta saque de banda para el equipo de los nuestros oportunidad de gol lo hace rápidamente Jared puede mandar dar el centro el centro casi gol se va Uriel Camasena le tira derechazo que se va abierto poquito un poquito más cerrado y estábamos cantando un golazo querido hermano si porque venía de una jugada muy un buen toque una buena forma y venía de frente no no se la dio no nomás no le dio el ángulo bien viene rompimiento saque de meta hacia adelante donde está Ángela Barca que rompe y recupera Cosato por parte de la izquierda pueden centrar y haber peligro antes de la defensa de los leopardos sigue con el balón el Cosato Cosato puede venir para la derecha así lo hacen mandan el trazo empiezan a tocar poco a poco le complican un poco a la defensa cuando empieza a tocar el equipo contrario el álbitro saque manda saque de meta a favor de Cosato ya empezando cuatro minutos de esta segunda parte ganando de Queen dos a uno toca el equipo de Cosato a la mitad de la cancha trazo largo que parece que es para el equipo de de Queen lo que estaba viendo hermano es que cuando le dejan a los hijos hacer un contragolpe es peligro si porque bueno ellos tienen jugadores tienen creatividad para hacer su contragolpe lo malo es de que si no lo hacen en un instante baja de Queen y se acaba su peligro de ellos tiene el equipo de Cosato y ahí Ramírez baja hasta abajo a romper ese balón nuevamente el equipo de Uriel Camasena le ganan el balón saque de banda para el equipo de de Queen saque de banda del equipo de de Queen hacia donde está en parte izquierda Rodrigo García roba ese balón puede irse al frente mantén el trazo largo que antes la defensa intercepta más bien falta del equipo de de Queen a ver si no le marcas tarjeta que es un poco agresivo así le vas a sacar la tarjeta ¿a quién es? sale número uno el siete uno o Jaren no ya van dos llevan tres tarjetas ya comprobamos que no los explican Jaren ha acumulado es le deberían dar una verde ¿verdad? una tarjeta verde para toda la familia órale ¿sabes qué? saludos a nuestro amigo Javier Muñoz es su hijo sí es su hijo lo ha entrenado bien este Jair y ya lleva tres amarillas acumuladas y entra Luis Sotelo en su lugar por parte de la izquierda ¿sabes? me está gustando ver estos jovencitos lo que es a Luis Sotelo y este muchacho ¿cómo se llama? Jair Jair o sea sí les hace falta todavía perder ese miedo pero pero le están dando chance a su temprana edad y probablemente lleguen a ser titulares pronto viene Jair por parte de la derecha puede mandar el centro así lo hace para Baena Baena controla muy bien ese balón le gana la espalda puede seguir con el balón nuevamente para Jair Jair puedes entrar oportunidad de gol así lo hace el portero salió muy bien ese balón pero viene en el contragolpe el equipo de Cosatos para enfrente que te decía el otro día que quien era el número 35 si era este tu muchacho porque estaba contra Nets yo le hizo muy buenas jugadas se veía mucho viene el equipo de Cosatos tocando el balón intentando generar la jugada la jugada pero se les complica viene por parte de la acción nuevamente y ahí puede hacerlo al centro nuevamente toca para el número 17 el número 17 manda el trazo a la izquierda hacia donde está el número 11 Rodrigo García me gustaría me gustaría ver a Yair un poquito más adelante está jugando en medio ¿verdad? esa es su posición que juega de delantero me gustaría verlo y me gustaría verlo más del lado de Rodrigo siento que tienen que harían un duple muy buena y en el equipo de Dick Queen en saque de banda hacia adelante donde está controla venga Rodrigo le roban el balón Cosatos avanza líneas sigue Cosatos antes de ir robando ese balón hacia donde está Ángela Barca Barca para Rodrigo García Rodrigo García puede ganarle espalda si lo hace barrida enérgica del Cosatos Cosatos sigue con el balón toca hacia parte central tocando bien pisando el balón bien esas pausas cambio de juego hacia el centro de la cancha sigue el equipo de Cosatos hacia adelante con el número 3 toca en el balón jugada de pared antes el número 17 robando ese balón pero nuevamente Cosatos hacia su defensa tocando Cosatos hacia adelante controlando ese balón viene el equipo de Cosatos levanta la cara puede mandar el esférico hace hacia la parte de la derecha jugando por banda saque de banda sigue el equipo poco a poco el equipo de Cosatos sigue tocando el balón aquí estamos desde el estadio para todos los que nos están sintonizando en el segundo tiempo Dicuín sigue ganando 2 a 1 goles de Donovan y Jair Ramírez en el primer tiempo y estamos ya nueve minutos casi diez vamos para nueve minutos del segundo tiempo y Dicuín sigue ganando 2 a 1 viene el equipo de Cosatos tocando el balón equivocan recuperación de Dicuín puede serlo con Baena pero salió ese balón para velota para el equipo de Dicuín o no es para Cosatos antes los cambios otra vez si veo la variable de casa en ratito se eleva tiene como que no le acompletan los jugadores y se se desaniman como mire y en el equipo de Cosatos tocando el balón en su defensa tocan el balón y lo equivocan saque de meta saque de banda para el equipo de Dicuín para el lado izquierdo con Rodrigo García Rodrigo García sigue Rodrigo García puede mandar el centro oportunidad de gol viene el centro viene y ahí nuevamente tira y parecía gol le pega con parte interna se va elevado ese balón poquito cantábamos el tercero ese jovencito Jair está siendo buen protagonista en este equipo de los leopardos para hacer su primer año y le han tenido confianza y parece que se va a quedar parece que se va a quedar en qué posición a quién le está quitando el lugar o con quién está intercambiando el lugar entra entra por el quién quién entra viene viene el equipo de Cosato no sé qué barrido enérgica ahora hermano Castro hermano Francisco el Jair ha anotado un gol estado a casi intención de anotar hasta dos o tres pero el tercer gol el segundo el tercero que pudiera haber hecho pero tienen en medio haría una diferencia si se lo tuvieran de delantero sería un goleador sí sí porque estaríamos hablando del talento que tiene para una línea más adelante ya no se esforzaría tanto en estar bajando más estaría buscando más el ataque a la portería sí porque baja mucho está corriendo bastante pero estoy viendo ya notó un gol está a punto de anotar otro y este que le tiró de lejos digo como delantero sería una gran diferencia si le dieran esa opción de nueve probablemente viene el equipo de Cosato no controlan el balón gana las espaldas el número dos Baena pero antes el equipo de Cosato que cuando quiere empiezan a tocar el balón bien saque de banda para el equipo de Queens puede haber sorpresa por parte de la izquierda equivocan el pase y viene el equipo de Cosato tocando el balón nuevamente no encuentran la jugada pisan tocan pero no encuentran el último desborde tocan bien para su defensa levanta la cara hacia adelante hace recepción bien pero le bota el balón y ahí manda al centro para Baena Baenas antes la defensa saque de banda para el equipo de Dequeen seguimos dos a uno ganando el equipo de Dequeen con el balón en nuestras manos en saque de banda que rápidamente dice el número uno yo la saco Leo Castro para donde está el número treinta y cinco Yair Yair manda al centro como venía ese Baena si le pegaba viene va a hacer un golazo viene Castro tocando para el número diecinueve Ponce nuevamente el trazo equivocado le pueden ganar la espalda al defensa pero bien el número cinco buen saque buen viene el equipo de Causatot que en mi opinión cuando quiere toca muy bien el balón se va Rodrigo García por parte de la izquierda manda al centro tiro de esquina oye Yair desborda bien la banda también no sé realmente su posición pero bueno una de las cosas que lo han estado observando y le están dando esa chance y pues también su juventud sus ganas de querer te haganar una tutelaridad está bien en la media porque sube y baja ahí está del número uno o qué es sí verdad sí el número uno Leo Castro mete el gol Leo Castro en el minuto catorce del segundo tiempo bueno viene el equipo de Causatot tocando el balón a media cancha tuya mía pueden generar jugada de peligro mandan al frente el balón muy largo que viene a manos de Julio Sotelo que sale nuevamente rápido para con Castro nuevamente el balón no la puede agarrar toca abre bien la cancha con el número 5 ejerce presión el equipo de Causato pero sale muy bien el equipo de Dicuina hacia donde está Baena Baena pueden ganarle el balón antes Rodrigo García manda al centro cambio de juego para donde eso yair controla muy bien el balón puede tocar el balón hacia donde está toca mal el balón nuevamente para donde estaba Castro que llegaba saca el equipo de Causato tocando el balón no encuentran el hombre Ponce rompimiento hacia adelante donde está Baena que si le gana la espalda al defensa puede haber jugado de peligro viene Rodrigo García por parte izquierda ya alzó la cara manda el pase para ahí está viene Uriel Uriel se amaga uno antes el árbitro marca falta jugada de peligro que puede pegarle de donde ahí si le queda el turno está lejos o es un el campo es chico ¿verdad? sí, sí, sí si puede alguien que le pegue bien ¿y quién se va a animar? ¿Rodrigo? no un defensa entra el tres y salió quién Baena y va a entrar nuevamente Eduardo González ¿por quién va a entrar? es otro del freshman sí ahora Luis González y le tiene Rodrigo muy arriba le pegó muy abajo lo supo una cara le dio vergüenza Rodrigo ¿sabes qué? hace un año tuvieron un buen equipo pero ¿sabes qué? era lo que me gustaba que había mucho guache ahí adentro mucho de mucho de guerrer todos los guaches ahí de Arcelia saludos a toda la gente de Arcelia que nos está viendo ¿sabes qué? tenemos buen espectáculo ¿cómo sería? buena audición sí bueno ya rebasamos los límites que se habían visto estos dos días pero saludos a todos los que nos están viendo nos ayuden nos ayudan a que este programa se vea más para que les echemos ganas y nos den ganas también de regresar a nosotros tiene jugada de peligro pero recuperación del equipo de los leopardos con el número treinta y uno treinta y cinco pues saludos a toda la gente de allá de la región de Paul Keanu de Wicks de Grenis déjenme decirles que traen un buen equipo y creo que el marcador no le hace justicia a su equipo de ustedes ya que les ha caído en primer gol fue una sorpresa algo que no se esperaban pero de todas maneras tienen un buen equipo y sigan apoyándolo porque van para un cerquita cerquita van a estar de sí, sí, sí van a estar en una división más perdón ellos no están en cuatro ellos están en tres ya hay clasificación tres están solamente a un nivel una clasificación más grande división y viene el esférico hacia adelante recupera antes la pelota dividida y ahí Ramírez toca ese balón por seguir tíralo está dono abandono puede mandar el pase hacia adelante y va corriendo la defensa otra vez pelea ese balón y ahí Ramírez se lleva uno mete tiro de esquina quiere el puesto ¿sabes que no lo han sacado desde que empezó el el partido? ¿el segundo? el segundo tiempo ha jugado todo el partido no han hecho muchos cambios este segundo tiempo estamos hablando que los que estamos a a 18 minutos ya jugaron 18 minutos la mayoría de ellos bien el tiro de esquina hacia donde está quien venía por aquel lado izquierdo será de que el coach lo que está viendo que mañana nos toca jugar contra Mollington y no sé si Mollington está en la en la conferencia entonces está está observando eso si está guardando pero pues al final le cuenta le va a gustar este equipo y los va a mandar si 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 que número es este González que juega medio 31 centro centro donde jugaba la posición su hermano Carlitos González también muy buen jugador saludos allá si nos estás escuchando ahora quien quien crees que tenga más juego de quien del hermano González que salió y este muchachito que va entrando a los dos se va muy bien si bueno vamos a observarlo ya observamos a Jair y a Luis un poco le voy a poner atención a este González ¿cómo se llama Eduardo? Eduardo Ándale saludos allá Rosa su esposo todos por allá si nos están escuchando viene el equipo de Cosa no puede salir de esa zona levanta la cara el defensa puede mandar el pase lo hace bien por parte izquierda ante la defensa rebotando el balón pelota para Dicuinen saque de banda por parte de la derecha con el número uno Leo Castro manda el saque de meta hacia el frente donde está Donovan puede controlar el balón ejerce presión Donovan y Jair saque de banda para el equipo contrario ya 20 minutos de la segunda parte 20 minutos estamos ganando 3 a 1 aquí en The Queen en el estadio de los leopardos mañana el encuentro empezando a las 5 de la tarde las Lady Leopards contra Mordington y enseguida de eso seguirán estos varones otra vez jugando contra Mordington Warlington está está cerquita de Lilo Rock sí tiene buen equipo no no te podría decir eso porque no los he visto y no tiene no tengo su su récord anterior de los años pasados no es una escuela futbolera parece ok los vi una vez en la estatal pero no 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 era una escuela que ha tratado el equipo de Cosato de alguna manera pero no se les ha dado tocan en parte defensiva antes Ponce viene para Ferretis Ferretis controla el balón manda el cambio de juego nuevamente para González González manda el centro para Donovan que si hubiera leído un poquito la jugada iba para él pintadita nuevamente el equipo de The Queen recuperando en media cancha Ángela Barca no contacta bien esa pelota viene hacia donde está Leo Castro defendiendo ese balón saque de banda para Cosato saque de banda que rebota ese Jair nuevamente saque de banda para los blancos o mandó saque de banda para los nuestros viene nuevamente que marco bueno no se pusieron de acuerdo fue mal saque no es que decida saque de banda anteriormente para cosas trazo largo para zona de la parte izquierda que no rompe bien el equipo de The Queen jugada de peligro mete el tiro que se va simplemente manos de eso Sotelo en la portería despejando bien hacia donde está el número 21 toca el balón el equipo de Cosato en media cancha hacia la defensa no pueden avanzar ejerce presión el equipo de The Queen nuevamente en zona del centro de la media cancha poco a poco tejiendo la jugada del equipo de Cosato hacia su defensa levanta la cara toca nuevamente puede cambiar de juego para este lado izquierdo viene el equipo de Cosato para la parte izquierda antes Ángel el número uno perdón Leo Castro rompimiento de Sotelo hacia donde está Donovan solo contra el mundo viene Donovan controlando el balón a quien le hace el movimiento este Alan Ferretis viene siguiendo peleando el balón Ferretis pero antes la defensa manan el traselargo simplemente hacia donde no se le debería de complicar a Luis le dices mía estaba viendo que este jovencito Luis Sotelo también era muy nombrado en el fútbol americano si si es él si ok entonces tiene un talento atlético si es muy muy atlético casi casi como pues unos hoteles que yo conozco si muy 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 ándale ahorita estaba porque si me dijeron que si era familiar a mi no si es este saludos también a sus papás quien que es es hermano de Julio el portero también ok cambio de juego del equipo de Cosato antes la defensa viene Edgar Ponce antes la escuadra de Cosato tocando no encuentran por donde pisan el balón es lo que saben hacer muy bien en ese en ese sector de cancha pero ya una línea más adelante no encuentran por donde pasar porque es muy buena la defensa para todos los que nos están en sintonizando ahorita en YouTube o en KDQN este en la radio vamos de Queen Leopold van ganando 3-1 contra los Casato Eagles estamos jugando aquí en la casa de los Leopardos y los goles han sido de Donovan Donovan Yair y Leo Castro Leo Castro subió es defensa y subió a anotar su gol hasta arriba saque de banda para hacer donde está Luis Otelo en la derecha bien recuperación de Luis puede tocar para González así lo hace González nuevamente puede hacerle la pared para Luis lo espera se acompañan muy bien estos dos jugadores saque de banda para el equipo de The Queen ha visto cambios la pide González no lo mira hace el movimiento para él se la devuelve para demandar antes la bandera salió ese balón fuera el lugar parece fuera el lugar porque se la devolvió en y va a despejar el equipo de Cosato ya 14 minutos restando para este partido hacia donde está la zona defensiva que se apoyan a sus porteros donde está Luis Otelo rompimiento bien cambio de juego hacia la parte izquierda bien hace ese corte de corte se complican un poquito tocando donde estaban tres jugadores de Cosato mandan el pase va hacia donde está Donovan que no puede controlar ese esférico antes también la defensa se equivoca y había oportunidad de los leopardos viene Ferretis Ferretis puede hacerla puede mandar el pase o tirar manda el pase antes equivocado pero sigue siendo pelota de los nuestros para donde está Luis Otelo hace el movimiento González se la pide también Donovan procede con González se devuelve puede mandar el centro lo hacen así hacia donde está Ferretis viene Ponce Ponce para su derecha quiere jugar con González González si la tenía podía jalarle antes Ponce otra vez el mismo no 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 este no es como que yo digo todos son para echar viene Ponce va a entrar sale Ponce y entra Uriel Camasena con el número 7 tenía rato que no los dejaron jugar o los está guardando el coach o probablemente ya los está guardando está guardando Mollington está al ladito de Conway para los que quieren identificar de dónde viene el equipo casi 3 horas y poquito bueno para hacer viernes está bien viene el equipo de cosas está tocando aquí marco el árbitro falta de Jared no no ya me lo traigo de Donald viene el equipo de cosas todo adelantando antes barrida de este número 4 Ángela Barca antes el árbitro marcó pelota para los nuestros con Leo Castro la va a mandar hasta el frente hacia donde está quien tiene Donovan a Luis Sotelo abierto Uriel Camasena lo hace para donde está Donovan controla el balón viene Camasena Camasena puede hacerla con Ferretis le hace el movimiento le hace la seña antes pisa el balón lo hace para el otro lado donde está Sotelo Sotelo le botaba el balón viene este Eduardo González de marcan falta a favor de Cosata Venga y compre unos tacos en el paisano saliendo de aquí y diga Francisco quiere que le compren unos tacos claro que si van a haber tacos a las 5 primeras que bueno que fuera así nos daría mucha audiencia miren mañana se juega a las 5 de la tarde empezando con las chicas para que vayan viendo y compartan esos videos si no puedes venir velo desde tu casa desde la comodidad de tu casa pero si puedes venir a apoyar en persona es mucho mejor y cabe la pena destacar que miren tenganos un poquito de paciencia ahorita nos estamos familiarizando con los jugadores ya cuando denos unos dos partiditos tres partiditos ya posteriormente ya vamos a hacerles un poquito más fácil la visualización el audio todo y no nos critiquemos no es nuestro trabajo estamos aquí como voluntarios tratando de ayudar a estos jóvenes tratando de hacer que que este programa llegue de los papás a los a los papás a las familias inclusive a las personas que no están en este país probablemente compartiendo con el abuelito ahí en méxico puede hacer peligro si le gana la espalda antes del portero como verías que que benjamín estuviera jugando y tu papá viéndolos desde allá de México ese es mi nieto vale la pena vale la pena apoyar y ayudar por eso les pedimos este ahí cuando nos ven por el camino no nos digan hey ustedes no saben ni lo que dicen si si no si en cambio díganme de hecho en ganas gracias a ustedes mi papá entiende lo que está pasando ahí si que importante ver lo que dijo usted si tiene familiares en México y quiere compartir este el juego del nieto no sé del familiar imagínese este jovencito que acaba de entrar ya ahí sus abuelitos viven en México no pueden venir ni pueden verlo pero ahí lo están viendo jugar y poder decirle a todos hey júnese de mi casa mañana juega contra y lo pueden ver bien ese animal el tiro antes abarca nuevamente para Sotelo Sotelo bajó un poquito más a la defensiva cosa donde encuentra por dónde pasar un muro una muralla de defensas se les complica un poquito en esa zona de cancha viene el equipo de Cosato tocando intentando puede mandar el trazo lo hace para el sector derecho antes a la marca de Donovan que bajó a tratar de recuperar ese balón sigue Cosato tratando intentando tocando mete el zurdazo que tapa bien el equipo de Dikwin saque de banda pero siguen con el esférico viene el equipo de Cosato para los que están sintonizando estamos a solamente estamos a 32 minutos de 40 en 8 minutos se termina este partido y Dikwin sigue ganando 3 a 1 contra los Águilas de Caso para para Donovan buen pase de este Eduardo González miró el espacio de su compañero este Donovan y por poco sabes que se pasó el tiempo rápido aquí si ya faltan 8 minutos y podemos cantar el cuarto tiro de esquina nos regalan el cuarto vamos muchachos es más fácil que caiga un cuarto aunque caiga un segundo sale Donovan y entra el número 28 jugada de peligro meten otra vez aparecía mano no su portero se avienta entró Eric Cervantes número 28 28 tiene el equipo de Dikwin en zona defensiva puede apoyarse con su portero así lo hace Julio puede salir por parte de la derecha ya llegan a marcarlo bien lo hacen con un número 1 nuevamente con el portero Leo Castro nuevamente para Julio Julio puede subir una línea más hacia donde está el número 30 Sotelo a su hermano que no pudo controlar el balón y regalando un saque de banda nuevamente viene el equipo de Leopardos con Uriel Camasena número 7 puede volar será para Luis lo hace atrasado era un poquito adelantado el pase el equipo de cosas están ejerciendo y echándole ganas tratando de marcar siquiera al segundo eso es lo bueno que no se rindan que sigan les conviene porque la mayoría es este de una clase más joven y necesitan irse ganando esa titularidad desde ahorita así es que para ellos no hay no hay un mercy para ellos necesitan mostrar que son titulares y que pueden hacer buenas cosas siguen el equipo de cosas también intentando puede jalar antes el número uno leo castro hacia donde está ferretis número 28 eric cervantes luchando por ese esférico puede mandar el trazo hacia adelante largo pidiéndola de este lado eduardo gonzález eric cervantes y posteriormente luis otelo así lo hacen a quien antes la defensa saque de banda seguimos con el esférico oportunidad de gol puede mandar el centro sigue tocando el equipo de de queen avanzando líneas luis otelo antes la defensa barriendo enérgicamente uriel camasena buscando a quien levanta la cara lo hace con la defensa apoyándose nuevamente para el lado derecho donde está luis otelo luis otelo le hace el movimiento de dardo gonzález eduardo gonzález bien se acompaña bien estos dos antes la defensa estamos en la en la recta final cinco minutos para que termine este partido y seguimos ganando aquí en de queen en el estadio de los leopardos tres a uno favor de queen leopards viene el equipo de cosato se llevó bien a uno tiene buen carrera marcan fa parecía falta no le robaron bien el balón del árbitro dice sigue viene eduardo gonzález vio el movimiento al espacio a donde estaba eric cervantes le gana la espalda antes es el defensa bien cortó esa jugada de peligro que podía si le ganaba la espalda estamos casi contando el cuarto viene pisa el balón bien el equipo de de queen apoyándose en la defensa tocando el balón que es lo que deberían estar haciendo toquen eso haciendo el tiempo ya cansados se miran un poco más del equipo de cosato que no ha encontrado donde le hacen el movimiento el número 10 tocando jugada de peligro puede jalarla atención hace bien mete el tiro tranquilo luis sotelo ese apellido está haciendo oro ese día sabes que no le tenía confianza al principio de la temporada probablemente todavía va a tener que trabajar muchas áreas y especialmente el de la torta porque si necesitamos más seguridad porque ahorita estamos jugando contra un equipo de 3A y nosotros siendo campeones estatales necesitamos trabajar muchas áreas aquí pero me está gustando ver a estos jovencitos de la edad del 9 y del 10 que están saliendo a tomar un lugar que va para largo si porque si ahorita se empiezan a aclimatar y van a agarrar experiencia y a los años que vienen trase perfecto hacia donde está ferretis buen espacio la red dices que del 10 del 10 viene camasena camasena para sotelo sotelo puede devolver antes le roban el esférico viene tranquilamente donde está ángel abarca ángel abarca se apoya a su portero luis sotelo rompe ese balón hacia donde está este leo castro se está jugando con todo pues se está teniendo confianza de cuenta hasta donde regresar confiadamente con su portero si estamos a tres minutos para que termine este partido y seguimos con el marcador ganando de cuin leopas tres a uno contra las águilas de casa saludos para toda la gente de wix que nos estuvo viendo en esta transmisión de de cuin tv que dios les bendiga que el que les dé bendición hoy en esta noche que tengan una buena noche saludos si no se pierdan también mañana estaremos sintonizando por las mismas plataformas ambos encuentros de las niñas y de los boys así que no se pierda si vas a trabajar si estás en camino recuerda que lo puedes ver desde la comodidad de tu casa y ya culminando dos minutos para que acabe este encuentro pues la gente sigue sentada va a empezar que va a haber tercer tiempo fuera el fútbol americano ya se habían ido todos si se van al medio tiempo pero aquí ya todos están o están platicando y no los detuvo y no los detuvo la lluvia si ese señor yo creo que se durmió porque no cerró la paraguas no detuvo la lluvia la gente aquí en mi cuina este este bonito deporte este espectáculo que lo que genera verdad es un momento familiar muchos lo esperábamos ya un minuto para que culmine quizá la última jugada resbala este leo castro viene el equipo últimas jugadas de este encuentro cosa tocando el balón en centro de la cancha tocando por instantes muy bien el balón trazo largo puedes entrar la última jugada parece llena de cosa tota así lo hacen ay lo hace uno puede hacerla como que le querían pegar yo sentí como que le querían pegar debería de haber sido marcó marcó algo el árbitro no le dio como ley de ventaja pero no sé si fue ley de ventaja o diría que no había nada pero yo le vi que le venían pegando algo marcó el juez de línea yo vi que el árbitro levantó sus manos como si fuera ley de la ventaja pero si fue eso entonces quiere decir que hay pero estaba dentro del área no tiene por qué marcar fuera o sí porque puede caer el gol ¿verdad? también pero penal no es porque no lo marcó pero nos vamos a salvar no, no, no es cierto no, no, no nosotros no vamos a los bares no se la vayan a creer el bar ese que vende en la tele digo nos vamos a los bares y ya cayeron como 20 comentarios ¿a dónde? sí, no, no, no borren, no tachen no se nos no se me permite no quiero no se me permite yo hablaba de ese ¿cómo le dicen a esto? ¿el bar? el bar ok, a ese ver en la televisión ¿qué fue? luego para el otro que se van al bar 10 10 9 saludos y bendiciones para todos los que nos vieron hoy en este día que Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 5 de la tarde que Dios les bendiga aquí su servidor Horacio Sotelo y Francisco Hernández que tengan una bonita noche nos vemos mañana Dios les bendiga hola hola ¿cómo están? esta noche queremos dar un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores Southern Home Furniture and Interiors muebles de calidad, servicio excepcional la única tienda de muebles de propiedad y operación local de The Queen visítelos en línea en Southern Home Furniture The Queen punto com The Queen Auro Group un concesionario de propiedad familiar con una gran selección de vehículos nuevos y usados taller de carrocería de servicios completo repuestos accesorios y alquileres disponibles el amigable y bilingüe personal de The Queen Auro Group espera poder atender sus necesidades automotrices Jorge Rivas Garage & Record cuando necesite un remolque días, noche o fines de semana llame a Jorge Rivas Garage & Record Service al 870-642-4158 para obtener servicios de remolque rápidos y profesionales trabaja con la mayoría de las principales compañías de seguro y también ofrece servicios de reparación automotriz ajustes y trabajos eléctricos Kawasaki of I-Double ya sea para trabajar o jugar Kawasaki of I-Double lo tiene cubierto con una amplia selección de tractores remolques, cortadoras, vehículos utilitarios go-karts, motocicletas y más marcas de confianza financiamiento disponible siga SE Off-Road Autoplex en Facebook o visítenos en línea en seoffroad.com Southwest Arkansas Accounting Service servicios de contabilidad bilingüe y preparación de impuestos de expertos contables experimentados confiables, atentos y flexibles Fernando Valderas y su personal están listos para brindarle servicios fiscales, profesionales y los que puede confiar Tri-Lake Realty sirviendo a familias e individuos en el condado de Xavier, Arkansas que busca hogares, propiedades comerciales o de tierras bienes raíces de inversión, alquileres o espacios para eventos visita Tri-Lake Realty en Facebook para ver propiedades disponibles en Bristol Custom Metals los mejores fabricantes de metal expertos en trabajos de arte en metal desde fogatas de metal personalizadas hasta escaleras de caracol de metal pasamanos, letreros de empresa corte de plasma y chorro de agua CNC recubrimiento en polvo soldadura y servicios de chorro de arena móvil obtenga un presupuesto en Bristol Custom Metals en Facebook Sanfans Automotive Repair estos especialistas en diagnósticos pueden llegar a la fuente de sus problemas automotrices con equipos de diagnóstico de última generación combinados con experiencia en reparación automotriz también ofrecen reparación eléctrica de motores elevadores y reparación de suspensiones frenos y servicios de transmisión de todos los modelos y marcas además de una inspección multipunto gratuita con cada servicio de cambio de aceite Chiropractic Simply The Queen y Brock Booth ofrecen atención personalizada uno a uno tanto en inglés como en español el doctor Kenneth Eickson ofrece ajustes suaves cuidado pediátrico y prenatal acupuntura y ventosas nutrición de grado farmacéutico y más alivie su dolor de manera no invasiva Twisted Times Outfitters su casa, pesca, campamento sede ubicada en The Queen justo al norte de la intersección 7071 donde puede comprar nuevos rifles de caza hacer que su arma o arco sea reparado y abastecerse de esenciales para la caza y la pesca decoración única para el hogar regalos y joyas visítenos en Facebook para obtener actualizaciones novedades y todo lo relacionado con actividades al aire libre SNC Tire Shop No. 2 ofrece neumáticos nuevos y usados para cada marca y modelo de marcas en las que confía como Michelin, Pirelli, Guldiar y otras si no lo tienen pueden pedirlo SNC Tire Shop No. 2 ofrece reparación de neumáticos y frenos es la única tienda de neumáticos en el área abierta hasta la tarde los 7 días de la semana el horario de la tienda es del lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde puedes encontrarlos en el 116 Sur Lexi Drive en The Queen The Queen Self Storage porque todos necesitan un poco de espacio a veces The Queen Self Storage Quas ofrece una variedad de unidades de almacenamiento con fácil acceso desde Culling Ride Drive y no olviden la nueva ubicación North con 150 unidades de tamaño 10 por 15 y 10 por 20 en el 180 Old Highway 71 en The Queen visite TheQueenSelfStorage.com en línea o comunícate con Brenda Sullivan al 870-582-1846 para obtener más información si está buscando cocina casera sureña tradicional no hay un lugar mejor que Rise and Shine Café en Granny's, Arkansas ofrece una variedad de desayunos, almuerzos y cenas en un ambiente muy limpio y acogedor con decoración de granja y un servicio amable del pueblo pequeño para especiales diarios, ubicación y horarios visite Rise and Shine Café en Facebook En The Queen, Air Evac Lifetime es principal proveedor de servicios emergentes de transportes médicos aéreos operando un gran número de bases de ambulancias aéreas con membresías válidas en 320 ubicaciones en 38 estados con un piloto una enfermera de vuelo y un paramédico de vuelo 24 horas al día 7 días de la semana 365 días del año listos para responder a la escena de una emergencia médica o para transportar pacientes en instalaciones médicas para tener más información sobre membresías visite Air Evac Lifetime 73 en Facebook o llama a Lori White al 870-925-1269 Guardia Nacional del Ejército de Arkansas una educación universitaria es importante en el mercado actual pero muchos estudiantes y padres se preguntan cómo podrán pagar la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas ofrece el 100% de la matrícula universitaria pagada así como 50 mil dólares para la cancelación de préstamos estudiantiles y un salario mensual y beneficios con la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas puede ser un héroe local apoyar a su comunidad a tiempo parcial cerca de su hogar solo con un fin de semana al mes y obtener una educación sin contraer deudas del siguiente paso para comenzar su futuro la próxima gran generación es ahora Body Campbell Massage and Wellness donde la tensión y el estrés encuentran descanso la triapeuta de masajes con licencia Sammy Job Birds ofrece servicios de masajes terapéuticos de tejido profundo suecos de relajación estiramiento asistido y aloterapia que se utiliza en el tratamiento de trastornos respiratorios abfecciones de la piel como el acné rejuvenecimiento del colágeno y más puede encontrar Body Temple Massage and Wellness junto al edificio de Daquin Health and Wellness en el 1357 West Cullen Wright Drive en Daquin si es radio es máximo maximizando tus sentidos ahora sábados de rumba en Sabana Neclar